Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días, feliz martes 31 de octubre. Disculpa la tardanza. Hola, hola. Este, tuve problemas técnicos y como soy media, este, inexperta, ahorita esto voy a guiar yo. Y, bueno, pero ya estamos aquí, me estuvo auxiliando muy bien mi querida amiga Kari como buena ingeniera, pero ya estamos aquí. Saluditos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este especial del Teatulio de Muñecas. Como siempre, ya saben, mi queridísima amiga Kari del canal de Teneca 2, que es mi coprotagonista y conductora de esta preciosa sección. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Bienvenida, yo te escucho perfecto y, pues, aquí estamos para iniciar. Y tenemos, ya les habíamos mencionado, una invitada muy, muy especial. Y también damos la súper bienvenida a nuestra queridísima Shula. Voy a instruir a esta tertulia de muñecas. Entonces, estamos a estar por su lado. Amiga, qué chula te ves. O sea, mira cómo se me escuchó. Me encantó, me encantó. Lo vi desde hace rato detrás de cámaras, guau. Pero no nos escuchaba. Bueno, ¿son matuajes o tú te pintaste? No, me pinté. Guau, qué paciencia. Te ves genial. Me puse esto y listo. No, tú te ves también, preciosa amiga. Sí, me encantas estarme maquillando. Y ahora el sábado vamos a ir a la Torre Latino. Guau. Voy a ir. ¿Qué es el desfile? Va a haber mucha gente. Sí, nada más que el desfile es en la tarde. Nosotros vamos a empezar más tempranito. Ah, ok. El desfile es a las cuatro. La cita es a las doce en la torre. Pero vamos a llegar desde las diez porque, pues, voy a maquillarme y voy a maquillar a Emi. Vamos a ir de pareja. Ay, Emi. Ah, voy a ir a leer. ¿Catrin? Así es, así es. Exactamente. Catrin y Catrina. Entonces, pues, a veces nos ganamos alguno de los premios que va a dar Angie por ahí en el evento. Es un evento que organizó Gabriel Santos y vamos a poder ir de Catrinas, de Barbie, de lo que sea. Pero, pues, es siempre desfazados. Guau, qué padre. Y allá venden muchos vestidos de Catrina. Sí, mucho. Ahorita hay mucho por todos lados. Ahí en el centro sí conseguí. Ahorita les enseñé y sí conseguí el póster que les dije para parte de la presentación. Está precioso. Y hay muchísimo. Ahorita ya está en boga. De hecho, compré parte del maquillaje porque ya tenía muy poco del blanco. Y me encantó porque se ve súper bien. Sí, te quedó genial, no inventes, te quedó genial. Así es, así es. Chicos, les aviso a los chicos del chat. Voy a ir poniendo poco a poquito, pues, los mesaquitos. Ellos están acostumbrados que yo siempre interactúo mucho con ellos, pero queremos ahorita darle peso al tema. Somos tres, entonces, para que no nos llevemos demasiado tiempo porque Cari, pues, necesita regresar a sus actividades. Yo les voy a dejar actividad aparte, ya hablé con ellos. Ah, perfecto. Porque yo sé que hay la limitación de que dice Cari necesita tiempo. Entonces, bueno, de todos modos, para tratar de ir dentro del margen. Y si nos preguntan algo como en particular que nos parezca importante, si lo menciona y si no, nada más lo van a estar viendo abajo. Este, saluditos de todos los que van llegando. Mi querido Beca Aguilera, que ya anda por aquí. Hola. Mi Cari, que ya andábamos aquí. Ah, Nicolás Llanto. Sí, me voy a dejar de contestar ahí. Ajá. Mi querida Vera Glamdolbeja, el lado oscuro de la malévola. Entonces, por mencionar algunos de los que ya están por aquí. Entonces, así van a ir apareciendo los mensajitos para que podamos darle un poquito más de peso al contenido de... Esta tertulia. Entonces, rápidamente, quiero que demos contexto. Ya saben que a mí, mi lado periodista me lanza a buscar la información. Entonces, tengo más o menos organizada la información. Ya les había dicho a ustedes. Y para que después entremos de lleno a la parte de las muñecas. Porque finalmente, pues, es tertulia de muñecas. Y de qué vamos a hablar y de qué vamos a dar mayor peso a las muñecas. Entonces, comenzamos. ¿Algo que quieran mencionar antes de arrancar con el tema, chicos? No sé si puedes poner mi nombre quitando el comentario. Hay algo breve que a lo mejor me va a tocar desarrollar un poquito más adelante. Ay, espérame. ¿Cómo lo quito? No me acuerdo cómo quito. Se le quito sobre el mismo comentario y se quito. Pues, no quiere. Lo seleccionaste nada más. Nada más puse a banner y los empecé a seleccionar. Por eso no viene ocultar. Aquí está. Ahí está. Ya. Ahí está. Ahí dice, all allows eve. Entonces, Halloween tiene. Este se lo vamos a explicar más adelante cuando ya entremos en el tema. Excelente. Sí, de hecho, lo menciono aquí y lo voy a mencionar. Pero qué bueno que lo escribiste. Yo lo voy a escribir y lo iba a mencionar, pero qué bueno que lo escribiste. Entonces, comenzamos, chicos. Rápidamente. La tertulia la titulamos Halloween y Día de Muertos. No es contra, es Halloween y Día de Muertos. Y nada más es como dar un poquito la aclaración de qué es una cosa, qué es otra cosa. Bueno, que es una festividad, ambas son festividades, qué es lo otro, un poquito de la diferencia. Y esto como contexto general para empezar a hablar ya de las muñecas. Qué tal inteligentemente, pues, Matel ha aprovechado estas festividades para desarrollar estas muñecas, tanto para Halloween como para Día de Muertos. Empezamos con Halloween. El Halloween es una palabra, es una palabra de una versión abreviada de la frase que tenemos ahí con Kari. que es, a ver, lo leo ahí, All Always Eve. Acá lo tengo como All Hallowice Evening, que en español significa la noche de los santos. De todos los santos. O de todos los santos, sí, tienes razón. Y esta celebración se realiza principalmente en Estados Unidos, Canadá e Irlanda, y es desarrollada el día 31 de octubre, o sea, precisamente el día de hoy, es, pues, la celebración real de ese, de esta festividad. Esta celebración original nació en la cultura celta, se desarrolló en la Edad de Hierro, por lo que, por todo el continente europeo, especialmente en las Islas Británicas. Y en el mes de octubre, celebraban una fiesta especial llamada Shammai, que era la fiesta del fin de verano. El fin de verano. Así es que también iniciaba el principio del invierno y, pues, la finalidad de la época de los cultivos. Con la llegada de los inmigrantes irlandeses a Norteamérica, Halloween comenzó a celebrarse en Estados Unidos, llegándose a convertir en una de las festividades más importantes. Se dice que fue hasta finales del siglo XVI cuando inició la costumbre de disfrazarse durante la noche del 31 de octubre por Halloween, ya que se creía que de esta forma se ahuyentaban los malos espíritus y con el paso del tiempo esta tradición fue heredada a múltiples países, incluido México. Ahí ayúdanos, Kali, por favor, a ampliar un poquito el contexto. Entonces, aprovechando que tú vives en frontera, pues, lo ves y lo vives más de cerca, pláticanos un poco de cómo tú ves las festividades de Halloween allá en frontera. Sí, fíjate que desde chiquita, pues, no es que te lo inculquen, simplemente lo ves porque convives con la parte de la cultura aquí con un lado de Estados Unidos. Pero era como algo familiar que iban todos los niños de la cuadra, nos vestíamos de calavera, también te puedes vestir, si había algún personaje que te llamara la atención. No siempre tiene que ser espeluznante, vampiros, es el típico clásico diablito, pero la mayoría se vestía, a veces ya se fue mejorando en cuestión de trajes princesas, las niñas, pero al principio eran más espeluznantes. O sea, yo cuando estaba chiquita, me tocó ponerme una máscara de calavera y me acuerdo que traía un mameluco. O sea, desde que te vas para dormir, ¿sí me entienden? Sí. Y bueno, pues no tenía disfraz en pocas palabras ese día y es dulce o truco. Es bien importante y mucho cuidado porque a veces en lugar de dulce o truco es dulce o travesura. Y te les daban una travesura. Nos tocó una vez ahí la experiencia, yo tenía como nueve años creo, y estábamos pidiendo dulces por la cuadra. Siempre te llevaba una mamá, siempre había supervisión, ¿no? Y ya en eso que nos abren la puerta y nos tiran un cohete, ¿ustedes creen? ¡Ay, qué! De los chiquitos, de los chiquitos. Y todos salimos corriendo. Y otra mala costumbre, desafortunadamente, que cuando no te dan dulce, tiraban huevos a las caras. Ah, sí, esto sí lo ve. Huevos corriendo. Sí, pero en este caso, cuando nosotros no éramos, no íbamos, estábamos muy pequeñitos. Y creo que bueno que nos llevaba una mamá porque podía haber salido alguien mal herido, ¿no? Entonces, sí te dan dulces, los mejores dulces. Siempre sabes, en esta zona dan muy buenos dulces. Ojo, no todas las dulcerías dan los mejores dulces. No se metan a pedir dulce o truco en la típica dulcería porque te van a dar los machafitas. Ajá, sí. Sí, por lógica. Y sí, era el 31 de octubre. Salíamos temprano porque más noches sale la gente más adulta y pues también está. No sabemos, ¿no? Cómo está el tránsito. Por eso tratábamos de salir con luz para ya regresar de noche, ¿no? Pues esa era mi visión de chiquita de lo que era Halloween. Hasta más adulta me tocó conocer lo que era Día de Muertos. Toda la primaria yo no recuerdo nunca haber hecho un altar de muertos, ni en la secundaria. Por estar tan pegada con los vecinos, realmente te ibas más a la celebración de Estados Unidos que a la que normalmente hacíamos acá en México. Sí, ya más adelante en la prepa pues igual ni en ninguna participaba de esas tradiciones, pero sí íbamos al panteón por lo mismo de la fecha, ¿no? Sí, precisamente. Hasta más adulta ya que fallece mi padre es cuando empiezo a ser yo, que los altares. Los altares de muertos. Ahí el gusanito que está acá abajo, que lo vistieron de gusanito, nos estaba contando. No te comenté, pero rápidamente, ¿no se habrá inspirado tu mami en Katy la oruga? No, Katy la oruga llegó después. Lo que pasa es que a mi mamá, es que se volvió a contar eso. Porque a veces dije que yo quería ir de mariposas, ¿no? Mi hermana iba de hada, mi otro hermano iba como de planta, o sea, como un tipo flor, y yo iba de gusano. O sea, a mi mamá le gustó que yo fuera de gusano. O sea, era pues como el complemento. Era lo que te iba a decir, lo que iban adornando a la hermana en realidad. Ajá, exactamente. Sí, porque mi hermana era la ganona siempre. Porque mi hermana siempre estrenaba ropa, porque a mi mamá le gusta todo eso, lo de niña, lo de mujer. Pero, o sea, y de niño era como si lo hacía, pero no era algo que le encantara. En cambio, de niña, uf, entonces los disfraces de mi hermana siempre eran más pomposos, más brillosos. O sea, se esmeraba y a nosotros, ah, tú vas a hacer su accesorio. Un paréntesis rápido. En Estados Unidos se ha vuelto muy popular que hagan las casas de, vas a una casa de brujas, y aquí también en la frontera hacen un recorrido por una casa donde ponen, pues, todo en la escenografía de Halloween. Ahorita me acaba de decir, de hecho, una alumna, profe, si va a la casa, avíseme, y la dejamos pasar sin hacer fila. Ajá, mira. Y le digo, creo que no voy a alcanzar porque tengo clases, pero muchas de las le digo. Pero sí, es como una festividad. ¿Casa de los sustos? ¿Eh? ¿Casa de los sustos, como las que hay en las ferias? Ah, ya. Pero es la casa de alguien, que ese alguien la adaptó para todo ello, ¿no? Sí, pero hay una en San Diego, en Balboa Park, que cuesta 35 dólares la entrada del recorrido. Ah. Y hay otra más espeluznante, y aquí en los estudios Fox, antes también hacían el recorrido, y era todo oscuras, ¿no? Pero esa ya era como una casa que estaba siempre ahí, ¿no? O sea, era un recorrido ya. Sí, así es que muchos dulces muy buenos, muy rico, pero sí también tiene que ver con la parte de... Lo estuvieron relacionando con las brujas, pero realmente fue otro contexto, así como tú lo mencionaste ahorita, ¿no? Sí, se cambió. Perfecto. Bueno, pues continuamos con el tema. Muchas gracias, Kari, porque así tenemos, de ahora sí que de primera mano, pues la experiencia de cómo se festeja el Halloween, aprovechando que tú estás más cerca de nuestros vecinos de Estados Unidos. Ahora, la diferencia entre Halloween y la celebración del Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración alegre y divertida que busca recordar a los familiares fallecidos, mientras que Halloween busca causar terror a través de bromas y disfraces como parte de la diversión de la misma celebración. El acto de dar dulces, que ya nos ha estado explicando, Kari, es una especie de tributo a las apariciones, apariciones, porque pues finalmente por eso eran los disfraces al principio, como bien nos menciona Kari, que era más como de monstruos y demás, entonces ellos simulaban apariciones y se supone que representaban esos trucos que en realidad eran travesuras que iban a hacerles maldades. Si les daban los dulces, pues evitaban que su casa fuera dañada. Ya mencionó Kari los huevos. Yo no me conozco mucho, pero en las películas se ve que bañan, o sea que aparte de los huevos, se ponen rollos de papel de baño y bueno, son muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Porque dice Glambeja que se escucha abajo, ¿sí me escuchan? Pues yo te escucho muy bien. Ah, ok. Yo te escucho perfecto. Y no sé si alguien mencione, si siguen escuchando como muy bajito a Kari. Hola, hola, hola. Yo te escucho perfecto y dice Chula que también perfecto. Ah, gracias. Sí. Va, continuamos. Mientras que la festividad del Día de Muertos en México, la celebración es durante dos días, el primero y el 2 de noviembre. Si bien el festejo es de esos dos días, en realidad todos los preparativos inician desde el 31, con la preparación de los alimentos para levantar los altares, las ofrendas, con flores, de cempasúchil, velas, copal y con la que a los muertos se les da la bienvenida y son venerados. Nuestra festividad fue ampliamente ilustrada en la película de Coco de Disney para los que no son mexicanos, pero que tuvieron la oportunidad de ver esa película, ahí está muy, muy bien representada. Yo, honestamente, creo que Disney hizo un muy buen trabajo, no obstante, fueron seis años de investigación para poder lanzar la película y a la fecha yo cada vez que veo Coco lloro porque me emociona, es muy emotiva porque representa perfectamente el verdadero significado de esa celebración para los mexicanos. Los mexicanos, exactamente. Entonces, pues es un poco de lo mucho que se celebra en todo el país y cada estado y cada región tiene celebración diferente. De las más importantes que podría mencionar sería Michoacán y, por ejemplo, Puebla. Aquí vamos a pedirle a Shula, que nos ilustra un poco. Ahí en Puebla, Shula, ¿cómo es la festividad de Día de Muertos? Platicanos cómo los celebran, porque sé que es de los estados que también los celebran en grande. Sí. Sí, la celebración de hecho es muy parecida a lo que se hace en la Ciudad de México. Es, o sea, sí se hacen, es que no son, o sea, no hacen un desfile como tal, pero sí hay como una especie de como procesión. Los panteones son muy coloridos, muy, o sea, de por sí los panteones de aquí, en general, un día normal, o sea, tienen como una característica por el color y demás. O sea, obviamente, a ver, siempre va a dominar el color, pues, el que tienen las lápidas, que son como un beigecito, grisáceo, cosas así. Pero en estos días como le ponen como más las flores y todo el rollo, como la mayoría de los panteones del país, pero acá es una procesión, literal, porque pareciera, ay, se va a ver muy feo, pero como pareciera la entrada a un concierto. Sí, y aparte el colorido, los olores, o sea, sí es muy, la gente sí se lo toma acá muy, sobre todo los que vienen como de cierta generación, sí celebran todavía como lo celebraban nuestros papás, abuelos, bisabuelos y así. Los más jóvenes, pues, a lo mejor lo acompañan, pero no son tan adeptos. Pero, por ejemplo, en el Zócalo de la ciudad lo adornan, les digo, el fin de semana previo o el fin de semana después, dependiendo cuándo caiga exactamente el 2 de noviembre, hacen festividades en el centro, en el Zócalo. Pero como es más chiquito, les digo que es como una versión mini-me de lo que se hace en la Ciudad de México, pero sí, sí es colorido. Y aparte vas al centro y los olores, o vas a los mercados, vas a, o las casas que tienen como todavía esa costumbre muy arraigada. Por ejemplo, acá mis vecinos sí son de adornar sus casas el Día de Muertos. De Halloween, cero. Aquí sí es cero el Halloween. Entonces, o sea, sí hay niños que salen de repente, o sea, pero aquí, por ejemplo, yo vivo en una privada y los vecinos adornan en ciertas fechas, pero de Halloween, o sea, a lo mejor una, dos casas. Pero la mayoría, por ejemplo, ahorita, ya empiezas a ver que la gente pone en, cada casa tiene su árbol, su parte de área verde, y ahí muchos ponen las flores, ponen cosas, y empieza a oler el copal, los incidencios y todo eso, esos olores característicos de estas fechas. El copal, perdón, ¿el copal son las piedritas esas que ponen, que queman? Sí, 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 que tiene ese olor característico, que solamente lo hueles en estas fechas o en algunas ocasiones en las iglesias, en ciertas festividades. Yo tengo entendido que el copal, de hecho, es la corteza de un árbol, pero quedó como a la mitad del proceso de carbón, entonces por eso son como parecidos a las piedritas, y obviamente cuando lo aprendes, desprende ese olor aromático, y es un árbol de donde extraen aceite es esencial y huele riquísimo. Como la acera que se le forma al pino, ¿verdad? Ya ves que también parece. Más o menos de ese estilo. Así es. Y las escuelas, obviamente, bueno, creo que esa actividad la hacen la mayoría, no todas las escuelas dependiendo, ¿no? Sobre todo las escuelas públicas, sí, son más dados a armar sus, hacen competencias o entre todos cooperan para hacer un altar grande. Entonces, como son muy vistosos y grandes, o sea, les dan difusión por lo mismo, porque sí son, o sea, altares que llaman la atención, que salen fuera de lo ordinario, pues. Entonces, eso también llama mucho la atención. O las, en algunos lugares de dependencias de gobierno, también ponen sus altares así muy vistosos. Como es ya un área, está considerado un lugar turístico, Puebla, sobre todo el centro histórico, le ponen mucho, mucho empeño a esa parte. Para que cuando, o sea, el turista venga y se sienta como toda esta vibra y llame la atención. Entonces, hacen diferentes actividades en los diferentes lugares, museos y demás. A mí me encanta ir a Puebla, ustedes tienen un pan para las femitas, no sé si también. Ay, sí, eso. Días antes, de hecho ya desde la semana pasada empezaron, y es que es súper característico porque entras a las tienditas de la esquina o a las panaderías o al súper, y en el área de la, entras y empiezo a leer el pan, y es que tiene un olor característico porque le ponen el ajonjolí a ni. Ay, se les llama este hojaldra. Hojaldra es de las que se comen, no de las que luego nos encontramos en la vida. ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! Ok. Las hojaldras. Están las hojaldras, tienen la misma forma del pan de muerto, pero sin el azúcar. Es de este pan que cuando lo, antes de meterlo al horno lo barnizan. Ajá. Queda así como doradito de arriba. O sea, tienen la misma forma de un pan de muerto, nada más que sin el azúcar. Ok. Ok. Tienen un sabor ajonjolí, con anís, muy rico. No a todos les gusta porque es un poco seco, pero es de ese pan rico que te encanta chopear, ya sabes. ¡Ay, yo quiero! Ay, sí, sí, sí. Son un poco caros, son un poco caros en estas fechas, porque nada más se dan en estas fechas. O sea, un pan chiquito te cuesta al más barato 10 pesos, pero hay algunos que te los venden hasta en 30 pesos, depende del lugar, pero son muy ricos. Y eso es muy característico de acá. No sé si en otras regiones también lo hagan, pero aquí es característico que días, como una semana antes, ya las panaderías o los lugares donde venden pan, ya empieza el olor y ya empiezan a ofrecerlo y todo rollo. Y también te venden el típico pan de muerto. Pero es más famoso la hojaldra. Ok. Pues seguimos aquí saludando. Bienvenida a las muñecas de Nelly. Nelly hermosa va llegando también. ¡Hola! Y nos dice, el abúsco de la mola de la chula, yo recuerdo que en Puebla compremos unos panecitos en forma de muerto, literal. Panecitos en forma de muerto. Ajá, es que hay algunos lugares que ya sabes que ahorita está mucho la onda gourmet, ese tipo de cosas. Hay lugares que te ofrecen, pues, panes de sabores o panes con formas. Hay lugares en los que te venden el pan en forma de, o sea, ese mismo pan que te digo, pero en lugar de darle la forma del pan de muerto, le dan la forma de una calaverita, o de una calaverita, como si fuera una calaverita de dulce, le dan esa formita y le ponen, obviamente esos son más caros porque le ponen dátiles y cosas así. Amigo, pero de lo que estoy comentando en la oscura, hay una cocinera que sigo, y sí hace la forma de un monito, sí, como si fuera el gingerbread, por así decirlo, pero no es gingerbread, es un pan. Aquí ya me comí ayer un huesito, Pero aquí está. Es que el pan es característico de acá, y de hecho ese pan lo usan mucho en los altares. O sea, si tú vienes a un altar de acá de Puebla, vas a encontrar siempre ese pan, o el pan de torta, que le llaman torta, que es pan de agua con manteca. Es un pan más chiquito, que tiene la forma como de una telera, pero más chiquita, y es un poquito más duro, pero ese es muy famoso acá. Sí, sí, lo he probado. De hecho es con agua, ¿no? Pan, es harina. con agua. Exacto. Y ese lo usan mucho para las semitas, y cosas así, o para toda la ciudad. Hay una semita, ¿sabes? Los que no conozcan las semitas, diles qué trae una semita. Una semita es una bomba. Es como si ponen una torta, háganse cuenta que es una torta, pero le ponen milanesa, le ponen quesillo a montones, el quesillo es el queso de Oaxaca, el que se deshebra. ¡Qué bonito! Le ponen, algunos le ponen aguacate, algunos le ponen jitomate, cebolla, y lo famoso de las semitas, que no a todos les gusta, porque tiene un sabor muy fuerte, es que le ponen pápalo. Pápalo es una hierba, tiene un sabor muy intenso, como si fuera el berro, entre el berro y el cilantro, pero muy intenso el sabor, como si estuvieras comiendo menta con cilantro y epazote, por eso no a todos les gusta. Ah, y también, eso ya es al gusto, le ponen harto el chipotle. Chipotle, muy bueno, pero el chipotle es como dulce, ¿sabes? Sí, 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 son muy famosas acá las semitas, pero son unas cosotas, no crean que es una tortita chiquita, no, son unas tremendas, o sea, que hay veces que la tienes que pedir que te la partan, la torta, para poderla comer, porque está tan grande que en serio no, sí, sí, ahí sí uno se hace de la boca chiquita, ¿no? Ay, esto está muy dulce. Y se la terminas, ¿no? Hay algunos atrevidos que se comen hasta dos. Wow, no, pues sí. Pero es que son inmensas, son unas cosotas, pero son muy famosas acá, y también hay algunos altares, ya depende el gusto de cada persona, al difunto, al que se le van a rendir este homenaje con el altar, es el gusto de cada uno, entonces, pero lo que nunca falta es el pan, es el, la, la hojalda. La hojalda. Y aquí nuestra querida Bere, Hernando Albeja, nos da esta, pues esta cooperación al tema que me encantó. Chicos, recuerden que el desfile de la Ciudad de México fue después, o más bien a partir de la película del 007, yo recuerdo que me tocó verlo, y de ahí la Secretaría de Turismo dijo, de aquí somos, y sí, de hecho, retomaron las, toda la infraestructura que se fabricó en ese entonces para, que fue parte de la, de la representación para la película, y la siguen reutilizando, nada más las van como modificando y cambiando un poquito la decoración, pero efectivamente antes de esa película no existía de manera oficial ese desfile, a partir de la película lo asentaron ya como una especie de tradición. Amiga. Sí, dime. Aparte, ah, perdón, perdón, tú habla, Kari. Ah, no, es que yo cuando fui, ay, de luna de miel hace años, este, estaban los altares de muertos en el Zócalo, o sea, sí había exposiciones, pero más que nada en el Zócalo. Sí, eran fijas, no había como tal desfile, y esas siguen todavía existiendo en el Zócalo, y sobre todo pasado la reforma, y es que los altares. Eso es a lo, eso es a lo que voy, que hubo mucha polémica a raíz de ese desfile, y después de la película Coco y las muñecas, que bueno, eso ya lo vamos a entrar más a detalle adelante, porque muchos aseguran, los estudiosos, o los historiadores, dicen que ese festejo, como se hizo en la película, nada tiene que ver como lo hacíamos nosotros, que es una versión, es la visión de lo que un extranjero piensa que es México, pero a los mexicanos nos gustó, y por eso se hizo de esa manera, pero, y aparte llamó mucho la atención, porque se hizo muy vistoso y todo, porque antes de esa película, o de esos desfiles, no se hacía así, o sea, sí se festejaba, pero no había esa magnitud, y no había un desfile como tal, ahora una observación que quiero hacer, aprovechando la información que nos comparte Bere, efectivamente, la película del 007, que no la ha visto, los invitamos a verlo, sacan este desfile, la mayoría, el desfile, si se fijan, es como a blanco y negro, y ya cuando lo retoman México, y como bien lo mencionaba y la Secretaría de Turismo, esas mismas estructuras, les empezamos a meter colores, porque es lo que en México se celebra, con mucho, mucho color. Se presenta, alegría. Exactamente, sí se nota una gran diferencia, porque si era como muy oscuro, blanco y negro, en la película se nota, y ahora que vemos los desfiles en México, pues es muchísimo el colorido, eso es lo que le da el tono diferente, cuando notas que es la visión que nos da, o cómo nos visualizan desde Estados Unidos, y cómo realmente lo celebra México. Exacto, es que esa idea que ellos tienen de nosotros, México dijo, ok, la vamos a retomar, pero le vamos a poner nuestro estilo, lo que para nosotros representa el colorido, la alegría y demás. Exacto. ¿Puedo compartir pantalla nada más para que vean las formas de los panes? Rápido. Claro, claro, dámense bonito. ¿Cómo lo hago para ponerse aquí solita? Al revés, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, denme un segundito. Ahí está. Y la chula se nos fue. Bueno, aquí tenemos las piezas que yo creo que estaban mencionando, fíjense las diferentes formas que tiene el pan de muertos, nada más quería que quedar ahí como evidencia para las personitas que son de fuera y que van a ver este video, pues hay una diversidad de acuerdo a acá estaba de la república y ya pues eso era todo para que regresamos con con los demás. Sí, muchas gracias. Bien, déjame, déjame quitar, ahí, gracias. Entonces, continuamos para poder entrar a lo de la parte que nos interesa que es lo de las muñecas. Ahora, aquí queremos también hacer un poquito el énfasis para aclarar qué es una Catrina porque obviamente pues vamos a tocar en un poquito más lo que se van a hacer las Barbies de Muertos y mucha gente se queja y critica que no, que no son Catrinas, que no se parecen con la Catrina porque efectivamente las Barbies de Muertos no son Catrinas, son muñecas inspiradas en la festividad de Dia de Muertos de México pero no son Catrinas y vamos a aclarar ahorita les voy a a compartir la información acerca de lo que es una Catrina. Ahora, ¿qué son las Catrinas? La Catrina está basada en un grabado publicado en 1873 y creado por el grabador y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada en la que representa la cual está representada por una calavera ataviada por un sombrero de plumas a la moda europea de en aquel entonces. El nombre original era de este grabado fue Calavera Garbancera o sea, ni siquiera era Catrina era Calavera Garbancera llamado así porque de este modo designaban a las personas que vendían garbanzas y que pese a tener sangre indígena pretendían ser europeos renegando de su raza y de su herencia cultural. Sobre estas personas se afirmaba Posada en los huesos pero con sombrero francés con plumas de avestruz. De ahí que la ilustración tuviera en su momento la intención de contribuir a una crítica a la vez de una sátira de algunos personajes de la sociedad mexicana de ese momento especialmente los enriquecidos durante la época de Porfirio Díaz que gustaban de aparentar un estilo de vida a la que en realidad no correspondía. Porfirio Díaz era muy amante esto por su esposa de todo lo que era la cultura y y y el francesa todo el glamour de Francia y bueno trataban de como hacerse pasar por por franceses. Fue casi 30 años después que el reconocimiento muralista Diego Rivera tomaría la figura de la calavera garbancera para convertirla en una catrina pero ¿qué es una catrina? Una catrina en el dialecto mexicano es una persona elegante y de buen vestir típica de la aristocracia del siglo XIX al menos pues de la de México Rivera en su mural titulado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central realizado en 1947 estamos hablando de 26 años después de que posada creara la calavera garbancera en él se ve a la calavera vestida de Catrina al centro junto con otros personajes relevantes de la historia mexicana como Hernán Cortés Sor Juan Inés de la Cruz Benito Juárez Frida Kahlo e incluso una versión infantil del propio pintor aquí déjenme mostrarles un poquito de lo que sería la imagen del grabado y un poco también de lo que es el mural este pues para que podamos conocerlo como tal ¿quieres compartirlo en pantalla o ahí lo tienes? aquí lo tengo o tiene si lo tienes tú compartimos pantalla tú lo tienes sí aquí lo tengo excelente compartimos pantalla amiga tú dime en cuanto esté listo y la comparto déjame ver nada más que esté ya hecho zoom en el bueno se alcanza a percibir aquí sí aquí se alcanza a percibir ahora sí déjame compartir la pantalla rápidamente espérame porque lo tengo que separar sí y la verdad estuvo bien interesante fíjate que aquí en la universidad que yo trabajo hicieron una réplica con puras personas vestidas tal cual como está el mural excelente ahorita vas a compartir el mural o la o la Catrina el mural ok antes de presentar el mural yo déjenme y presentarles cuál era la Catrina de Posada a ver se alcanza a ver esta era este era el grabado que publicó Posada si se fijan es el esqueleto pelón tal cual incluso desnudo solo con el sombrero después se retomó en aquel entonces pues todo era blanco y negro y pues le empezaron a meter color ya saben que en México la cuestión del color y pues pero este este era ese ese grabado ahora sí comparto y te dejo a ti Solita tantito Kari para que nos expliques más ampliamente deja voy a bajar tantito a Shula y me voy a bajar yo un momento déjenme ver si está compartida la pantalla que quería sí creo que sí ahí está bueno en en este caso pues el el muralista Diego Rivera pues también reflejaba la parte política y cultural que se vivía en esos entonces en en México y teníamos aquí fíjense exactamente a la mitad está de hecho Frida Kahlo a un lado de la catina y Diego Rivera ahí la tiene muy muy vestida como opulentemente aquí está Porfirio Díaz si se dan cuenta en la parte superior siempre el muralista reflejaba eso era como en lugar yo lo siento que se va a escuchar muy mal compararlo con el graffiti porque esto para mí es una obra de arte pero el graffiti también a veces trata de reflejar lo que hay detrás de la rebeldía o algunas cosas políticas que tenemos se los digo porque en las universidades la libre expresión que tienen los jóvenes permiten hacer ese tipo de murales y a veces también grafitis pero pues ya partiendo aquí este es el paseo de la Alameda y fíjense cómo refleja la hasta Sor Juana Inés está Hernán Cortés tenemos a Benito Juárez tenemos también ahí la parte de la Inquisición la Santa Inquisición hay muchas cosas que podemos ver detrás o sea va como la evolución de nuestro México y cómo fue fue dado en esa época la visión que se tenía adelante aquí ya está regresamos dame un segundito déjame quitarla y ya eliminamos perfectísimo muchísimas gracias aquí pues para cumplir como ya nos explicó muy bien mi querida Kari gracias amiga por compartirlos el mural este sí se vio mejor así que porque yo lo voy a poner en la pantalla como hice con la Catrina dice con este gesto Rivera reconoce la representatividad de la Catrina como símbolo de las contradicciones de la sociedad mexicana del siglo XIX y realiza un homenaje a su creador José Guadalupe Posada y su influencia en el arte mexicano posterior hoy en día la Catrina forma parte de la cultura popular de México y se ha convertido en el símbolo por excelencia de la celebración del Día de Muertos aquí bueno trajimos un par de ejemplos también de cómo se representa la Catrina acá en México Chula si tienes a la mano tu catrina de papel mexicano Chula tiene es de allá de Puebla ¿verdad? no, no, no es de la Ciudad de México bueno, pero vamos muéstranola por favor y yo tengo otra acá ahorita que la muestres tú te pongo a ti en grande para que la muestres mejor y te dejo esta Catrina de papel me la regaló mi mamá ya tengo con ella como 17 años esta las hace una amiga de ella hace de diferentes tamaños chiquitas grandes y representa de alguna manera lo que se piensa de la Catrina o basado en la Catrina que nos acaban de explicar tanto Ale como Teleca trae su velito obviamente esta Catrina viene muy dark pues porque es mi estilo o sea me la personalizaron pues obviamente mi mamá como es la que la pagó pues le mandó poner un poquito de color aquí en el sombrero y las florecitas que trae acá en el vestido pero está perfectamente representado creo yo lo que acaban de explicar o sea trae un vestido como se usaba la pues lo que se pensaba que era la aristocracia o la gente pupú de aquellos entonces la gente cucú los fifís de aquello entonces vean trae su velo bueno lo del velo eso ya fue un extra porque yo lo pedí a ti pero trae el sombrero trae las plumas las flores la cauda esta o sea que es viene ampona lo hicieron de encaje él trae el pañuelo un abanico de este lado el abanico no sé si se alcance a apreciar y esto es lo que la mayor muchas de las catrinas o la mayoría de las catrinas vienen con más color o sea esta les digo yo la mandé a hacer así porque es este el estilo que a mí me gusta o sea negro y demás pero pues mi mamá ya le puso los colores pero las otras catrinas que venden o sea por lo general les pusieron como dice Ale Pim ya más adelante les pusieron el color las flores son de mucho colorido o los vestidos son de colores vibrantes y demás algunas catrinas traen las caudas estas como bombitas que les ponían acá atrás en los vestidos o más plumas no sé etcétera pero esto es más o menos hay un un resumen hasta aquí mi reporte y regresamos al estudio muchísimas gracias mi querida chula me encantó yo voy a mostrar otra vez tengo acá esta es hecha de barro déjenme me voy a poner en grande los voy a sacar un momentito chicos para mostrarlo mejor y esta a ver un segundito les decía que esta es de barro de hecho esta pues es de mi esposo él nos hizo favor de préstárnosla aquí para representarla y esta viene así muy delgada con las flores miren estas eran pues la forma en la que se vestían las catrinas en esa época porfiriana y bueno esta les digo es de barro y es pues una de las de las formas representativas una de las características específicas de las catrinas lo menciono es que traen sombrero miren yo vengo de catrina las catrinas traen sombrero y si se dan cuenta pues las muñecas ahorita que vamos a mostrarlas específicamente las de este de día de muertos que nos ha venido presentando Mattel desde el 2019 no traen sombrero entonces es una de las de las cosas que se puede observar y que la caracterizan de que en realidad pues las las catrinas si lo traen todas las que se dignen o se digan ser catrinas traen sombrero o si no al menos velos con flores hay algunas representaciones actuales que ya no usan sombrero pero se ponen velos con muchas flores o coronas ahorita últimamente esas coronas como tipo que tienen como muchos picos y flores son las que pues con las que están ahorita este como se llama cambiando el lugar se ponen estas estas coronas entonces ustedes creen que el atuendo siempre tiene que ser negro porque yo había visto el más popular podría ser el negro pero ¿era diverso o no? ustedes que viven más ahí la cultura inicialmente era negro precisamente porque cuando se lanzó la catrina pues todo era blanco y negro pero en realidad puede ser multicolor hace poco vimos déjame ver si lo tengo en la mano fuimos a la torre latina que fue lo del aniversario y después teníamos a tomar un cafecito y ahí encontramos una catrina preciosa pero traía un vestido rosa y se veía divina lo estoy buscando a ver si es para poder solo demostrar este que me pareció o sea una representación maravillosa de catrina si lo tengo es que como se supone que la catrina de alguna manera tiene que ver la asocian con la muerte y lo oscuro y aparte como dice con la de posadas pues era de negro igual que los diablitos los visten de rojo y los ángeles de blanco y así pero ya después le fueron poniendo sí ya fue diverso o sea no le fueron metiendo color así es entonces de hecho este en el mural ahorita voy a hacer nada más un un este acercamiento de la pura catrina del mural de mejor ¿cómo se llama? este tarde de de una noche de ¿Pasión en la Alameda? ¿o cuál dices? sí, sí, sí ese recuérdame el nombre del mural por favor es de Pachanga en la Alameda con Diego Rivera sueño de una tarde dominical en la Alameda Central miren con ese nombre para acordárselo no manches la catrina casi es puro blanco ¿te fijas que trae la víbora la serpiente emplumada? ajá su estola es una trae como una estola ajá y el sombrerazo el sombrero lo retomó tal cual de posada con plumas ajá las plumas y demás y él lo que hizo fue vestirla porque posada la representaba desnuda nada más era el torso con el sombrero y era desnudo así es entonces este mural está en el Museo Diego Rivera mejor estoy viendo si puedo ver una imagen más como más clara porque se está como creo que hay una más clara bueno de hecho no se ve como completa pero miren y a esta ya le pusieron un poquito más de color de hecho estamos tomando este tema para que luego vamos a entrar con la de las Barbies chicos si de hecho ya estamos ya estamos por entre entonces con esto nada más que nada para que quedara bien claro qué es una Catrina cómo es qué la caracteriza y cómo se representa y este personaje pues es emblemático de México pero fue creado con ese nombre a partir de Diego Rivera pero quien retomó a la calavera garbancera creada pues en 1800 este ¿qué era? 1891 no te lo digo 73 1873 y Diego Rivera la retoma y la rebautiza como Catrina y de ahí se le toma y se le pone la Catrina a partir de 1946 entonces pues eso es esa esa es la 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 cuestión de las Catrinas ahora vamos a mencionar que bueno las Barbie de muertos no son Catrinas ni se intentan representar como Catrinas son muñecas inspiradas en la festividad mexicana del día de muertos por eso no llevan sombrero entre otras cosas Matel inteligentemente ha sabido aprovechar ambas festividades tanto el Halloween como el día de muertos esto la parte de muertos a partir de 1919 que fue cuando lanza su primer barrio de muertos y que actualmente ya se convirtió en una línea reconocida a nivel mundial y muy esperada principalmente por los coleccionistas mexicanos nada más a manera de ilustración este yo no tengo Barbies de Halloween pero Kari tiene por ahí un par de ejemplos que si nos puede compartir que eran bueno Barbies y lo que más recuerdo eran las Kellys cada año lanzaban sus versiones de Halloween de las Kellys maravillosas entonces aquí te voy a poner en grande para que nos muestren he dejado pasar esas Kellys y las he visto vean pues aquí tengo a esta se desmayó perdón ahí está es que quería enseñarles la base aquí es como como un escenario porque trae su calabacita traía también la parte de la olla aquí la tenemos la olla para hacer sus encantos también trae su libro de encantos claro que si pásenle aquí le hacemos una limpia le hacemos y también vamos a mostrar el atuendo siempre traen su sombrerito vean y el corte después hablamos del corte del vestido porque qué casualidad aquí tengo dos y el corte sirena los representa ¿no? si se dan cuenta mira aquí lo voy a poner los colores del anaranjado es muy representativo por la parte de las calabazas las calabazas pues internamente se les ponía una veladora para que fueran caminando hola ay perdón mira el chat se van caminando y alumbrando el camino ¿no? ahí está están las calabritas ahí y los fantasmitas pues esas son las brujitas que tengo amigas aquí están sus atuendos muchas gracias cari entonces bueno ya estamos acá regresando esos dos fueron ejemplos maravillosos pero sí las kelly's y tenía ya ven que tenía toda su línea del club de kelly ponía todos los amiguitos no me los sé todos pero son bastantes y cada uno disfrazado de diferentes cosas y pues varias versiones donde venía efectivamente barbie con su kelly y este y cada año ¿verdad? sacaban y no una sacaban dos otras versiones incluso la versión especial de walmart y la versión especial de diferentes tiendas que normalmente pues sacaban como sus propias versiones entonces eso con respecto a halloween y les decía que a partir del 2019 pues ahí comienzo yo este tengan a la mano sus muñecas chicas recuerdan chicos chicas como fuimos destinando quien iba a mostrar cual entonces comienzo yo el 2019 lanza una muñeca inspirada en el día de muertos y la bautiza con ese nombre como barbie día de muertos precisamente ninguno de los tres tenemos la muñeca física real pero yo me di que de ir a conseguir un póster que tampoco lo hay lo tuve que mandar a hacer encontré una casa ahí en el centro que en ese momento me ayudó a bajar la imagen lo mejor posible y me lo hizo porque no lo tienen y está divino y lo voy a enmarcar porque el mínimo que está en plan la puedo conseguir wow ponte en grande ponte en grande sí y luego nos pasas el tip a ver donde lo hiciste claro claro amigo te lo paso con mucho gusto entonces a ver me voy a poner tantito en grande chicos para mostrar la mejor los voy a sacar un momentito sí sí y este continuamos aquí entonces es esta esta preciosa muñeca le digo me hubiera encantado ponerla a tener en persona para mostrarle todos los detalles el toda esta parte de aquí del vestido si viene bordada esta parte de acá del faldón ya no son está impresa pero o sea es que si la he visto en físico pero pues no la tengo y trae esas mariposas con ese tocado el tocado es de de plástico este las mariposas son bueno mariposa monarca que es otra de las cosas que representa mucho pues a México los colores trae el cabello en dos tonos negro como con un color azul turquesa este preciosa muñeca esta muñeca eh yo quiero espero poder lograr tenerla algún día en mi colección yo la vi la tuve en mis manos pero en ese momento de la vida estamos hablando de noviembre del 2019 yo todavía no era coleccionista y todavía no figuraba en mi mente que me diera a la tarea de coleccionar muñecas entonces me la ofreció un compañero del trabajo en ese entonces en 1500 pesos mexicanos toda esta me dijo te la dejo en 3 pagos y en ese momento dije ay yo que voy a estar gastando tanto dinero en una mona y ahora la mona cuesta más de 8 mil 9 mil pesos incluso como a los 15 días de que este chico me la ofreció la vi publicada este en en Walmart si no me equivoco Walmart y estaba en la poblosa cantidad de tan solo 800 pesos o sea casi la mitad de lo que había sido su precio oficial entonces pues esta hermosa bárbida de muertos 2019 es con la que Mattel lanza e inicia y ya después al principio no la querían no les gustaba como que dicen que cosa tan real y después agarró el boom de hecho las estuvieron rematando por ahí hay personas que mencionan que hasta en 300 pesos las llegaron a ver y ahora son muy buscadas y eso son pues realmente para los que somos coleccionistas es principalmente en México pues son de las que de las que más se busca porque no todo mundo logró tenerla muy pocos la tienen y por los que la tienen la valoran y la asesoran grandemente entonces pues esta es la del 2019 y de ahí Kari nos va a mostrar la siguiente la del siguiente año que fue la del 2020 a ver Kari te pongo en grande pues aquí tenemos a la calaverita de azúcar de color rosita espero que se alcanza a ver bien fue mi primera Barbie colector así ya que me animé a comprar una Barbie que costaba pues bastante dinero para para mi mi perspectiva ¿no? porque me enamoró cuando la vi vi su diseño de color rosa ¿no? a todos les gustó a mí me gustó mucho la caja porque yo no había visto la 2019 vean por la parte de atrás las ilustraciones ay lo malo es que se le salen los zapatos ya se cayó la base me encantó porque me recordó mucho las tradiciones de México y aparte su peinado hermosísimo con el tono aquí tiene dorado tenemos la parte de la pintura que es donde yo siento vale no sé ahorita lo discutimos que probablemente se podría haber distraído la persona en pensar que una Catrina debido al maquillaje que tiene en su rostro pero no en sí pues no representa una Catrina el diseño creo que es de ¿cómo se pronuncia? Meave hizo la 2020 y 2021 y utilizó los símbolos pues como las calaveras y nada más que no está hecha en México a mí me hubiera gustado encantado que alguna vez saquen una Barbie que sea abordada por manos mexicanas pero bueno aquí la tenemos y me encanta esta parte del diseño donde están los huesitos en las mangas los aretes y la parte de las manos aquí de las calaveras no 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 todo todo en ella a mí me encantó fue una de mis consentidas y ahora que salió ya después hablaremos de lo que pasó con la nueva Barbie día de muertos de este año ¿no? Gracias Excelente muchísimas gracias mi querida Karin entonces sí de hecho esa me encanta porque sí está muy inspirada como bien lo mencionas en las calaveritas de azúcar de las zapatillas preciosa este de y completamente en contraste con la de 2019 ¿no? que esta es completamente oscura y la otra pues toda rosa y maravillosa amiga pero en la casa viene su comadre del año anterior o sea ese del altar y esto es algo que me está encantando de todas las cajas que salen las van integrando en el fondo del altar se me hace súper bonito y es como un guiño muy coqueto para seguir haciendo homenaje pues a todas las que a las que se siguen presentando entonces la siguiente en el 2021 este Shula nos va a presentar la del 2021 te dejo en grande Shula para que nos la muestres completita pues aquí está esta belleza que como dice Alepin salió en el 2021 esta preciosidad a la cual híjole como me la bufaron los expertos en moda los expertos en diseño en costura y demás porque decían que la muñeca no lo mismo han dicho con todas que no representan a México y bla 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 el maquillaje que si el vestido parecía me hiciera de una de un restaurante muy famoso de hecho pero pues a mí me fascinó aparte me encantó que el vestido es negro con estas flores multicolores en esta parte de acá atrás en este como peto no sé cómo se le diga esto es bordado o sea no es este impreso en la parte de acá abajo sí está impreso todo esto sí está impreso pero pues a mí me fascinó aparte el pelo el maquillaje o sea la coronita que bueno ya se volvió como característica o icónica en este tipo de muñecas y por lo tanto en la vestimenta de de la gente para su cuando se quieren representar como Catrina lo que dijo hace Alepina hace un momento que se supone que los sombreros eran lo que más caracterizaban las Catrinas pero en este caso como la Catrina como tal ya no la están promoviendo al menos en estas marcas están usando estas coronitas entonces lo que se está usando en la actualidad y los vestidos pues están inspirados en algunas regiones de lo que se usaría en algunas regiones del país o sea no son la representación fiel de porque decían es que ese vestido es de Michoacán es que ese vestido es de Tabasco es que ese vestido es de Cholula es que ese vestido es de Chikong y pues no ni ninguno o sea es una inspiración igual ¿por qué no pueden hacer la representación tal cual de un atuendo típico fidedigno de una región pues por los derechos de autor y aparte porque ahorita está muy de moda eso de apropiación cultural y no sé qué tanto rollo entonces ya a mí se me hizo divino y aunque la hayan criticado muchos la bufaron de lo mismo de todos los años que no no la voy a comprar y esa muñeca se agotó tú Alepín que luego dices que no que tú checas estas plataformas esta no llegó a rebajas ¿verdad? esta sí se agotó esa fíjate que sí llegó a algunos descuentos pero no a rebaja la volvieron a sacar este esa salió su precio oficial de esa si no me equivoco fue de 1499 pesos o sea de 1500 y la llegaron a bajar a yo la llegué a ver hasta 980 pesos incluso con revendedores de de este de balderas pero estamos hablando de que si esta sale en noviembre la llegaba en esas en esos precios ya después de marzo pero después volvió a retomar su precio en realidad no bajó tanto como en su momento la del 2019 pues que si yo no la vi a 300 pesos pero varias personas me llegaron a comentar que las llegaron a ver hasta en 300 pesos yo lo menos que la vi fue en 800 pesos la del 2019 ahora entonces aprovechando en el mismo año del 2021 pues empecé a decir es que como solo Barbie y entonces maté a eso le ocurre la grande o sea idea de lanzar también un Ken este si lo tengo acá entonces es el primer Ken el primer ay ese no lo tengo drama con ese Ken y este se agotó y este al contrario de la otra jamás bajó o sea yo no lo alcancé en su precio normal o sea conseguí la muñeca pero no conseguí el Ken el Ken si lo tuve que comprar en reventa mil pesos más o sea este lo compré yo en 2500 creo que es lo más que he pagado yo por un por una muñeca por un muñeco sin embargo dije yo no me puedo quedar sin el Ken y muchas personas no lo lograron no lo consiguieron a la fecha sigue la venta pero no baja de 3000 pesos es lo menos que lo he visto 3000 pesos lo menos que lo he visto este nunca bajó nunca bajó entonces y este ábrelo amiga es el que trae el que hizo ahí está el muchacho de España a ver si le puedes quitar el le voy a quitar el ajá para que no nos chororien en un segundito y en Madrid que se vistió el que usó está espectacular ah sí sí un chico de España de el traje y en la en la última exposición de España en la última de ahí de España se vistió completamente entonces este está muy inspirado en los charros de Jalisco miren el zarape el zarape sí está bordado el sombrero las botas el el maquillaje el el maquillaje realmente me parece un muñeco precioso el corbatín que pues así más o menos es la la indumentaria charra la indumentaria este sí pues charra de Jalisco es está repito inspirado como bien ya lo mencionó nuestra chula no lo ponen tal cual pues porque efectivamente se meterían en problemas y porque está ahorita muy en boga esto de la expropiación cultural entonces para evitar meterse en estas situaciones y lo que mencionaba Cari aquí en el altar de se muestra bueno aquí no se cuenta de pero si trae las las anteriores y bueno este es el muchacho de el 2021 el primer Ken día de muertos que lanza Mate entonces para el 2022 esa nos la va a mostrar este Cari para el 2022 lanzan una nueva Barbie si la tienes bueno de hecho vuelvo a lanzar un par un par de muñecos y esta te dejo grande Cari para que nos quiero poner los lentes antes de pero te espero porque quiero quiero leer los lentes oye me tocó la cabeza no vaya a ser que sí voy por los lentes no te me vayas aquí estamos aquí estamos mientras te esperamos ok mientras te esperamos pues les comento que este que bueno Mate pues ha visto que realmente han tenido muy muy buenos servimientos estos muñecos y obviamente pues ya se creó ya se generó como una línea entonces cada año pues están lanzando y bueno ahorita vamos a mencionar eso esto fue en el 2022 eh ya estás lista Cari ok entonces te dejo en grande para que nos muestres este pues mejor mucho mejor esta presión es que quería leerles la parte de atrás donde viene la descripción ahí me dicen si me escuchan dice la serie de Barbie ya es serie como acaba de mencionar ahorita Lepi ¿se alcanza a ver bien? la serie de Barbie de Día de Muertos le rinde homenaje a las costumbres los símbolos y los rituales que suelen verse durante este periodo festivo para recordar la muñeca Barbie usa un vestido con bordados de intenso púrpura vean que bonito hay un bordado acá este es bordado lo demás es impreso de luego dice sobre su cabeza hay una hermosa diadema de flores de zempasuchil en este caso es un zempasuchil rosado no como el amarillo que traigo yo o acá atrás el anaranjado que se usó en otras Barbies dice y con rosas y rosas con cintas que caen de ellas mientras preparas tu ofrenda para la celebración de esta fiesta es posible que la muñeca Barbie del 2022 de Día de Muertos se convierta en parte atesorada de tu tradición o sea que la podemos poner dentro de nuestro altar aparte te da como una guía aquí está la del 2019 tenemos también acá a las de 2020 pero nos falta la mesera ay que mala la que nos enseñó chula la del 2021 pero me encantó el papel picado y otra cosa que aquí se esmeraron hicieron un cambio rotundo a mi parecer en la tonalidad de la caja me gustó mucho el sobresaltado que tienen aquí no sé si me puedes mostrar la caja del 2021 la tiene a la mano chula o no chula la tienes a la mano la caja del 2021 no las cajas no las bajé mira te muestro la del muñeco porque es de la misma caja nada más que pues para era morada de hecho y ese azul los contrastes efectivamente son muy muy bonitos y se ha resaltado sobresaltado el que sí 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 está también está como en alto relieve pero está como que le metieron mucho más brillo entonces se nota más sí porque aquí está la anterior fíjate o sea también se fijan mucho en las tonalidades el morado es muy muy o sea que representa el morado porque hasta en día de semana santa lo ponen luto es luto el morado es luto ah ok ajá ah pues aquí nos está dando la descripción y pusieron el colibri a mí me encantó o sea ese aspecto en esta pusieron el colibri y acá mira pusieron como al bueno el Ken y en el de Barbie ponen a la Barbie pero sí sí van cambiando los grabados que ponen en los costados efectivamente entonces yo tengo el Ken del 2022 este Ken maravilloso para mí es maravilloso y ven vean igual los tonos los mismos tonos que menciona Kari este Ken está basado basado un poco más como en la indumentaria que se utiliza un poco más hacia el norte yo cuando lanzan este Ken y cuando realmente para mí fue un muñeco que decía yo sí o sí debo de tenerlo porque porque esta indumentaria mi papá fue un músico norteño en vida y así se vestía para las tocadas entonces yo decía tengo que poner ese muñeco porque yo me recordaba muchísimo a mi papi lo único diferente pues es el sombrero le volvieron a poner sombrero charro no sombrero tejano norteño que es el que en realidad llevaba mi papá pero este era el tipo de vestimenta los chalecos bordados las camisas esto de aquí que le llama se conoce como corbatín y decía yo necesito necesito tener este muñeco y me dio la tarea y afortunadamente lo encontré y fíjense estos dos de 2022 si los rebajaron apenas en mayo de este año los pusieron en 800 pesos cada uno o sea el 2x1 prácticamente este salió el año pasado su precio oficial fue de 1799 o sea 1800 pesos por cada muñeco entonces ahorita pues hubo la oportunidad pero por ejemplo el del 2021 que fue el primer Ken ese no lo han vuelto a rebajar para nada y junto con estos maravillas lanzaron la primera muñeca día de muertos de diseñador la muñeca de Benito Santos muñeca que no tenemos tampoco el tanto real el tanto real de lo revendido uno de los santos se están convirtiendo cada uno de los santos reales de los revendedores este porque digo no se consiguió yo no la pude conseguir en la preventa yo soy esa esa preventa se dio bueno primero en este en Matel Creation y después para México se le dio a Palacio de Hierro entonces yo soy trajeta de Palacio y no la pude conseguir o sea me metí ese día y estuve no sabes que dura minutos menos de minuto entonces en realidad es bastante complicado de eso no tengo póster pero pues aquí tengo una imagen está Benito Santos es originario de Jalisco entonces él se basó en la vestimenta charra en la vestimenta de Jalisco el vestido me parece hermoso este sí está completamente bordado es como una especie de chaquetín y luego el faldón con vuelos en corte sirena como ya nos mencionaba Kari y pues siguen retomando la corona de flores yo esto siento que también fue muy inspirado al menos el peinado es prácticamente el mismo que el de la 2020 exactamente y es muy parecido de hecho el tocado le cambiaron los colores porque acá le pusieron las flores rojas pero el tocado es muy parecido y también la muñeca la del 2020 tiene sus bracitos los dos en L esta también tiene los dos en L yo tengo la pregunta ¿qué molde será? este no lo sé yo lo busco ok gracias sí porque ese dato si no lo tengo acá se ve un poco de la parte de la espalda y miren como era el faldón era como con cauda y trae una cinta roja a la cintura o sea divino también las mangas están bordadas y bueno la caja de esta muñeca también la verdad es que me parece que también es como un sueño no trae los grabados ni los altos relieves pero también es muy muy bonita la caja sí he tenido la oportunidad de verla en persona la caja es preciosa entonces esta fue la primera como de especial que le llamamos ahora la Barbie especial o la Día de Muerte especial porque esta la lanzó por un diseñador muñeca que la fecha no te baja de nueve mil pesos o sea lo menos que le he llegado a ver estuvo fíjate en mayo estuvo en especial en ocho mil cuatrocientos pesos en Walmart en hasta doce meses sin intereses consideré impedirla pero dije a ver si se me hace bueno doce meses me salían como a seiscientos setecientos pesos al mes pero dije estar pagando seiscientos pesos durante doce meses sí se me hizo un poquito no pesado pero sí a mí me desespera cuando son periodos muy largos y todo el año para estar pagando la muñeca dijeron mejor la primera de las especiales y que que se ha convertido como bien dice Shula los santos criales de los revendedores este mucha gente la sigue buscando decía este mi querido amigo Ernesto Don Gigi dice sí pero es que estos se quieren jubilar con la Benito Santos porque sí precios exorbitantes quince mil sacaron una Benito Santos estuvo firmando muñecas no me acuerdo en qué instancia en qué lugar esos muñeques con la firma de Benito Santos veinte mil treinta mil pesos eso es lo que las están vendiendo en plataformas como como Mercado Libre este las han ido a ver también en Amazon no las firmadas pero la normal también en diez mil nueve mil dos mil pesos entonces sí un gran abuso y aquí pues sí la el comentario ¿no? de por qué Mattel no lanza más piezas digo si son piezas limitadas pero pues lánzate el doble de piezas limitadas para que más gente alcancemos y no solo los revendedores ¿ustedes qué opinan chicos? adelante chula ay no esa muñeca qué coraje o sea yo he hecho muchos corajes en mi vida con las muñecas pero nunca un uno como con esta bueno el primero fue con el día de muertos dos mil veintiuno pero yo juré dije no no me vuelvo a meter en esa no porque lo compré pasó la venta bla 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 me llegó número de guía igual que no me llegó porque lo revendí lo o sea se sobregiró la venta y no volvieron a resurtir y ya eso ya fue historia dije bueno ya el coraje me duró ¿qué te gusta? ¿un mes? pero con esta Benito Santos obviamente cuando empiezan a lanzar ya sabes últimamente están aventando imágenes y que sí que no y que va a ser esto y que el vestido y que no sé qué y que va a ser tal diseñador te empiezan a generar esa angustia ansiedad bla 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 y cuando salen las imágenes la neta la mona sí está muy bonita el vestido está muy bonito no es algo que hayamos visto antes en una muñeca el peinado no es de mis favoritos pero aún así sí me gusta y demás entonces la quieres y demás te emocionas y todo pero nunca te imaginas que lo van a volver a repetir y que va a ser que no eres el único que está en ese modo de que lo quieres y claro que sale en Matel y en Matel se agotó en cuestión de minutos luego con Palacio los de Palacio ya les conté que pues ellos se hacen de sus migas de sus clientes por y que como ya son clientes de confianza tú les les puedes decir sabes que la muñeca me llega tal día y solamente van a llegar tantas fiestas quieres no quieres sí sí la quiero les pagan y se las apartan y ese dinero lo meten hasta el día de la compra porque obviamente no pueden meter algo que no tienen a la venta o sea porque no hay código no hay nada pero como ya son ventas seguras sí se las apartan sí y obviamente los revendedores no se van a arriesgar a perder esa muñeca porque muchos de los que compran así son revendedores ya les dije los revendedores sí se organizan porque es un negocio pues es que es un negocio y obviamente mucha gente le ha entrado a esto porque ya vio que si lo compramos existe esta gente porque existe la gente que paga esos precios pues ya sale a palacio y en palacio bueno al menos acá en mi rancho abrieron las puertas y no había muñecas ya agotadas pero como si acabas de abrir no 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 y lo empezaron en línea en línea igual desde la madrugada ya ves que luego en algunas ocasiones te la sueltan desde las 12 de la noche sí tampoco ya no había dices bueno en físico pásalo todo día a la tienda y nada y mira que yo tenía un amigo tengo un amigo que trabaja ahí no es este de juguetería pero pues tiene sus nexas ahí pues ni así me la pudo conseguir ni así bueno hice un berrinche un coraje que estaba organizando firmas y demás para irnos con antorchas y la gente a quemarles el palacio pero y ya no y dijeron porque eso si lo recuerdo y lo tengo muy claro y en mis pesadillas sigue apareciendo dijeron no se preocupen van a resurtir y van a venderla en otras tiendas y al menos acá no las vendió no sé si allá hubo en otras tiendas como Liverpool pero acá no y mira que estuve bien pendiente y no y no acá no y solamente las podías encontrar en línea y en revendedores y lo que llama la atención es que el mismo día que salieron a la venta en Mattel en Palacio ese mismo día a las pocas horas ya te la estaban ofreciendo al triple al cuadruple en Facebook y en este Mercado Libre y en en ¿cómo se llama la otra? en en eBay no eBay ahí no me acuerdo sí eBay ahí está clarísimo que no son coleccionista o si son coleccionistas que saben este cuál es el negocio y se compran una para ellos y una para vender ahí es una la Carlense ay sí hablando de Carlense Carlense compró tres Pink Magnolia oye se llama Cari el molde de esa de la Benito Santo a Cari está lindísima la neta es que sí está bonita porque muchos dicen que nos dejamos llevar que por la moda y todo al menos en mi casa y yo creo que también ustedes o sea a mí no fue moda es que a mí sí me gustan estas muñecas me encantan sí sí me encantan cualquier coleccionista bueno del lado mexicano siento que le va a dar un aprecio muy importante a esta serie de Día de Muertos y la de Benito Santos pues tuvo también y es que hubo mucho yo entré a la plataforma tarde así definitivamente porque habían puesto un horario y yo busqué ya ves que ponen las iniciales del horario que si Pacific Time o si es de de otra parte y ahí decía Pacific Time dije ah pues va a ser la hora del Pacífico y no resulta que eran las a las 7 de la mañana de aquí y a las 9 de la mañana de Ciudad de México teníamos dos horas de diferencia y ya de allí me dijo Malena un tip quédate con la hora regresiva no tanto con el el dato mejor checa bestech está refrescando es que es impresionante me ha tocado tenerlas en la la magnolia la tuve después hablamos de eso pero la tuve en el carrito y llegó alguien como el Friday Black Friday y me la sacó oh que coraje si si que coraje si y eso pasa a mi me pasó lo mismo con la magnolia en palacio pero pues yo entré a la 1 de la mañana y ya no alcancé y así de ay pero bueno igual metí me dejó meter los datos y en cuanto me pidió el código verificador de la tarjeta y ya que le veía me dijo agotada yo no pero bueno en fin y me volvió a pasar que la soltaron en Liverpool y fíjense creo que también puede ser que sea cuestión de suerte porque la la Benito Santos eh mi amigo eh Luis Segura Ruiz que es mi amigo que también es diseñador de de modas pero el de diseña ropa para para personas pero también hace las reproducciones de las para Barbie él está en Facebook cuando vi que la anunció luego luego lo contacté porque me llevo muy bien con él y le digo ay como le hiciste le digo con qué con qué revendedor la compraste como dice qué crees fui porque él también es tarjeta venda palacio y dice fui a pagar mi tarjeta palacio y como la chica de de este de finanzas me ubica que pues siempre compro muñecas me dijo oye ya tenemos la preventura de la de la Benito Santos vas a querer o sea ni siquiera por aquí pero dice que fue en octubre él fue a mediados de octubre cuando se lo ofrecieron que fue a hacer su pago ah pues mira pues de una vez se la cargaron y se la cargaron y pues así pues él ni siquiera ni se acordaba ni sabía ni todavía estaban metiéndose en esos rollos y así el universo se la puso y así de ay que suerte la tuya sí es suerte no manches le dijo no se me ocurrió porque todavía me dijo una y le dijo que él le dijo sí una y dice no se me ocurrió decir no pues ponme tres realmente no fue algo que en ese momento se me hubiera ocurrido pero la chica todavía me dijo una y le dijo una sí está bien y así ay mira condenado sortudo sí te tocaba sí la verdad es que sí la verdad es que perdón te acuerdas que vimos una en Girón ajá sí ya la tuve por lo menos la tuve cerca porque nada más la de Angie sí yo solo he visto la de Angie es la única que he visto en persona y lloré con la amiga pues ahora Shola nos vas a mostrar las Barbies día de muerte Barbie quien día de muertos regulares porque ahí ya tenemos eso que son los regulares y los especiales de este año 2023 te dejo completito y en grande para que nos las muestres completamente tanto al Ken como a la Barbie y nos explicas bien todas sus características ay sí no 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 yo estoy a ver a mí se me encantaron como les dije yo soy eterno enamorado de esta colección y hasta el momento me tienen así y estos salieron otra vez la parejita como dice como bien dice Alepin tanto el Ken como la Barbie al Ken otra vez me lo volvieron a ningunear le volvieron a hacer el feíto porque por el atuendo y demás ahorita se los muestro más a detalle y la muñeca que viene así muy empoderada muy mujer así todo con su vestido en rosa mexicano que eso creo que nos encantó a la gran mayoría el color aparte el color de la caja igual viene con esos tonos del vestido y eso estuvo fabuloso y el volvieron a utilizar las mariposas pero en esta ocasión en el tocado que no sé si se alcanza a ver ahí a ver si no le da la contraluz volvieron a usar las mariposas aquí en el tocado trae como una especie de diadema y en la parte de arriba trae sus mariposas el vestido volvieron a usar un corte sirena nada más que en esta ocasión viene con la cola el acabado este viene sesgado y esto padre la parte de acá arriba todo esto de la parte de acá arriba es bordado todo esto es bordado y la parte de acá va estampado tapa el pelo o sea el peinado que le hicieron ay no a mí me encantó como ellos dicen que es la Barbie de Jenny Rivera verdad que por el estilo de la ropa que se ve muy buchona por el maquillaje que le pusieron en los labios el delineador a mí me encanta no importa a mí me fascinó y como les dije los tonos que usaron está genial y estas siguen a la venta o sea no el auge no estuvo tantísimo al principio sí la agotaron como en la primera el primer lanzamiento pero ya después volvieron a resurtir y ahorita así las puedes encontrar en diferentes lugares al precio regular este es el que en esta ocasión igual volvieron a usar como un atuendo basado inspirado en un traje pues como del norte traes un sombrerito tejano este sí trae un sombrero tejano trae el chaquetín lo que a muchos no les encantó fue la la camisa porque las rayas dicen que parece árbitro y saben ya saben que siempre va a haber gente que le va a encontrar pero a todo y le va a poner bueno todos le ponemos alguna vez apodo a nuestras monas no pero pues a mí sí o sea si lo pones a comparar lo pones a un lado de los otros dos Ken el del 2021 2022 pues sí obviamente esos están mucho más detallados o mucho más bonitos pero pues este también tiene lo suyo a mí sí me sí sí me gustó el maquillaje bueno que a mí aparte me encanta este tipo de maquillajes que les ponen como súper garigoleado y todo está muy muy bello este Ken y pues estos les digo que todo parece indicar todo parece indicar que van a llegar al primer descuento al menos la Barbie el Ken yo creo que como le siguen haciendo el feíto porque la Barbie ya se agotó varias veces en las tiendas pero las vuelven a resurtir pero yo creo que a lo mejor no no creo a lo mejor van a llegar al buen fin ya después del buen fin el Ken yo creo que sí va a llegar a los descuentos de enero febrero pero pues eso es básicamente esta colección hay que hubiera estado genial que al Ken eso sí estoy de acuerdo y como me dieron la idea dije pues me lo voy a mandar a hacer no me voy a quedar con las ganas decían que al Ken hubiera estado genial que lo hubieran vestido con los tonos de la Barbie y sí estoy de acuerdo hubiera estado genial tener un Ken vestido de colores rosados hubiera estado genial a lo mejor no completamente pero que si le hubieran dado ese toque no sé en la chaqueta en el pantalón o en la camisa no sé hubiera estado genial y hubiera tenido los colores de la Barbie pero aún así me gusta hasta aquí mi reporte pues muchísimas gracias mi querida Shula este ya vieron lo que nos está diciendo mi querida ¿Quién quién? Hola Luis ¿Cómo estás? Mi querida estoy segura se acaba de conectar y me dice lo estoy buscando nos dice aquí también me pasó con la Magnolia llegué y pregunté y sí me anotaron esta vez nada más vendieron una y les no Luis me tienes que invitar el próximo año Ale voy a ir por las muñecas en donde nos vemos en donde te veo tú dime al cual y yo voy y vamos juntos yo también tengo tarjeta voy a ir a pagar la tarjeta yo te acompaño yo te acompaño mi querido Luis vámonos juntos y oye qué suerte te digo que yo he estado ay pero se me fue de Palacio se me fue de Liverpool ya la lanzaron también en Amazon también se me fue de Amazon o sea no es posible y no la he podido conseguir juguete yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy en una ansiedad y no sé hasta cuándo me va a durar porque cuando me dijeron está en Seat yo en ese momento yo estaba comiendo ¿qué pasó? me avisan córrele que está en Seat literalmente la silla grité en verdad grité mi mamá se metió un susto se me quedó viendo así como de ¿qué es? yo lo di cállate y me fui corriendo me metí a la plataforma donde suelo comprar estaba disponible le di comprar sin checar nada o sea si comprar cinco mil no importa y que se queda pendiente de autorización y yo no no porque cuando pasa eso en esa plataforma se puede tardar varias horas en que te autoricen el caso es que me autorizaron como media hora después casi cuarenta y cinco minutos y ya me apareció en proces preparando tu producto pero así me hicieron con el Ken en el dos mil veintiuno preparando tu producto y en eso en camino y el número de guía yo igual que no me llega o sea me llegó la Barbie porque esa vez compré los dos pero nada más me llegó la Barbie me llegó el Ken entonces no puedo cantar victoria hasta que no llegue paquetería que diga en verdad viene entonces te tienen con este porque ya ves que se agotó igual se agotó así se agotó así entonces muchas veces te pasan la venta te hacen el cargo pero no ya no la tienen disponible entonces te dejan ahí ese ese esperando para ver si en verdad les va porque ya llamé y me dijeron es que ya no hay pero estamos esperando el resurtido entonces ese resurtido así me dijeron con el Ken y el Ken nunca lo va a hacer entonces estoy con los dedos de hasta Simona cruzados para ver si sí a ver a ver la Magnolia en Liverpool hice la compra me avisó mi amiga este Carlita la que me avisó cuando la María Félix y me metí y hice la compra y todo y primero me mandó que sí que me iban a mandar la notificación pero se me hizo raro de que no me mandaron ningún número de compra ni nada y generalmente la tarjeta con la que la compré la tengo ligada al celular y me manda la confirmación de la compra para que cualquier duda o que si es un cargo no reconocido inmediatamente lo reporte y nunca me llegó esa notificación y al siguiente día me llegó el correo de que no de que el producto se había agotado y pues que no se pudo completar el proceso de la compra que lo sentían mucho y yo no pues más lo siento yo ay sí no a mí sí me llegó el correo de compra autorizada y después me llegó ya la factura y cosas así pero así luego le hacen y porque ellos o sea dicen ah pues es que le van a resurtir y luego no se la resurten entonces ya te hacen la devolución pero mientras te tienen con el es bastante bastante triste esa situación entonces de hecho dice aquí nuestro querido Luis dice de hecho no tengo amigos en palacio los vendedores son diferentes y tan solo pregunté a tiempo como a qué fechas preguntas amigo para irme a dar la vuelta ya que palacio vas revela tu secreto por favor porque no o sea es una cosa fíjate yo cuando hice mi pedido de preventa de los regulares pero fue por teléfono le dije oye no tienes ya la preventa para la Pink Magnolia yo los regulares los compré a finales de septiembre y ya me llegaron a mediados de octubre entonces me dicen no no la Pink Magnolia si la tenemos sería como a mediados finales de octubre ah ok para volver a llamar y estuve llamando y nada nada lo que no se me ocurrió fue ir pues en físico a un palacio para decir oye ya lo tienes a ver apúntame o a qué palacio vas tú mi querido Luis para ir a sí porque luego yo acá he ido yo acá he ido y les he comprado como para decir bueno para que me conozcan porque si obviamente no te dicen este no es cliente o no sé pues a lo mejor no se quedan con confianza no sé y bueno no 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 y que no no sabemos no no pues le digo no a mí no me mientas yo no nací ayer yo he trabajado en estas claro que apartan porque mi amigo que trabaja en otra área le dije oye no inventes te doy algo te doy para tus refres pero en serio consíguemela o sea es que me la aparten o sea te di que es para ti o no sé pues ya cuando le fue a preguntar dice que no que ya estaban apartadas y de hecho acá en Puebla cuando abrieron la tienda no había en línea obviamente se agotaron las que pusieron disponibles en línea y físicas no había o sea se abrió la tienda y no había porque yo fui al día siguiente cuando se abrió la tienda y no había pues por eso con seguridad al menos acá en Puebla no estoy hablando de todos los palacios del país pero acá en Puebla sí lo hicieron y luego alguien publicó en Facebook en tal palacio de hierro de la Ciudad de México obviamente hay a montones y publicaron la foto donde efectivamente había un mueble lleno pero pues obviamente no fue el único no fui el único que la vio y pues se agotaron igual rápido ¡Uy! ¡Dinos en qué palacio o para irnos a acampar! ¡Dinos en qué palacio! Por lo menos ¿en qué fecha vas a darte la vuelta para irnos a dar las puestas en esas fechas? De hecho para que vayas a pagar tu tarjeta ya Gaby nos avisó a Chula y a mí entonces en eso yo dije no pues me voy a meter porque también Nico ya me había avisado de la de Juguet y Bici pero nunca he comprado ahí pues la verdad no me dio mucha buena espina pero sí sí había yo estoy haciendo chonguitos porque mi amiga Carita me dice que compró en Liverpool y compró en Juguet y Bici precisamente por lo que nos comenta Chula que le han hecho pidió las dos entonces me dice si me llegan las dos te pasó una y yo sí ya le llegó una pero no sé cuál porque la había cerrada en Instagram pero ya no pude ver bien el detalle entonces la rata la contacto y le decidi a ver en qué quedamos si te llega la otra me la paso sí que llegue que metió las dos que le dejó meter en Juguet y Bici y le dejó meter en Liverpool que si le llegaban las dos pues que ya me pasaba una yo ay ojalá ojalá que sí entonces pues ojalá oye un paréntesis y vas a guardar la caja café en la que viene claro yo las guardé yo me emocioné cuando la llegaron de eso pues yo entiendo por ejemplo Alepín que tiene un cuarto que dice que luego lo va a remodelar pues si tiene la casa aquí pues se le va a dañar ¿no? sí pero hay personas que coleccionan con la caja café y por eso estaban haciendo mofa de que a los que les regalaron la Pink Magnolia en el evento que que uno de ellos sacó un TikTok no recuerdo el nombre de este muchacho güerito de este Cristian Cristian que hizo mofa pues de eso de que todos vamos a tomar nosotros con la caja y a una le tocó medio abierta y así como que imagínate el coleccionista que sí nunca la sabe oye pero Malena hizo un comentario sobre eso que dice es que no se burlen de la gente que colecciona esas porque se van a acordar de mí y le puso un ejemplo las cajas las cajas café las están vendiendo y acá no me ha tocado ver y te las venden y no baratas 150 cada caja café es lo que dijo él y también las venden 200 hasta 300 pesos sí más barato yo las he visto en ese precio pero bueno yo por eso conservé las mías ¿tú sí las tienes? ¿las de las de de estas de estas últimas dos porque todo lo demás nunca me ha llegado con caja y yo decía es que para qué esa caja pero me llegaron no todos pero estas no sí no y estos dos estos últimos dos sí me llegaron y cuando las vi en esa caja sí grité dije por fin los del 2020 y los del 2021 me llegaron fuera o sea fuera de la caja y ya el 2022 y estos del 2023 esos y estos me llegaron con la caja ACP sí 2020 de hecho esta estaba golpeada porque era la única que quedaba por decidiosa porque no me decidía comprarla y estaba un poquito golpeada de aquí y no, no tenía descuento pero después llegaron más entonces le digo al muchacho oye, ¿por qué si esta era la última no sacaste de las que tenías? pues cuando yo compré se me dice no, lo que pasa es que vienen de otras tiendas y las sacamos y las ponemos aquí en venta de lo que ya no se vendió en la otra tienda y aquí aquí vienen y los traen y yo pues de haber sabido pues me hubiera esperado pero con la única yo dije la tengo que agarrar porque era la que quedaba sí ahora esto, bueno esto es con respecto a Mattel pero otras franquicias otras empresas pues ya también han empezado a tratar de experimentar con esto y bueno todo específicamente el año pasado MGA sacó como parte de su línea de Rambo High a su María García y María García pues igual como una muñeca representando la festividad de Día de Muertos mexicana aquí la tengo esta María García yo la había anunciada dije sí o sí la tengo que tener yo la compré en preventa el año pasado me costó mil novecientos noventa y nueve pesos después supe que la rebajaron hasta en seiscientos pesos pero ya no 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 porque sí quería volverla a comprar y este año vi que MJ pues ha les ha mandado a algunos de los coleccionistas incluidos pues algunos de los que les tocó ir al evento de Pink Magnolia se la mandaron a Homestil se la mandaron a Remy 2 y no me acuerdo no estoy segura si también se la habrían mandado a Joe Barbie no recuerdo de Joe Barbie pero Remy a Homestil y a Remy 2 sí les mandaron a esta entonces así venía originalmente yo ya la había sacado le hice un en vivo el año pasado y la volví a tener tal cual la muñeca es muy bonita las características de de calidad pues ya saben que la verdad es que MJ sí nos regala muchísima calidad en sus muñecas en su ropa y demás pero fue por ahí ¿verdad? ¿te acuerdas? sí fue la verdad es que está bastante inspirada por llamarlo por no llamarlo copiada pues de las de Mattel en el sentido de la caja aunque se las voy a mostrar digo esta no trae relieve como tal pero si trae como mucho grita porque no me no me deja pusearle la ah que no me acordaba que también le puse el sello es que trae un sello como de ya entonces trae el senpasuchi que pues es el salsa representativo y la caja viene de esta manera entonces viene así esta muchacha y bueno trae las siglas de Rambo High de este lado hacia la parte de atrás pero esta lo trae de esta manera no es como una tapa como las de Mattel sino es como un desplegado miren este se despliega de esta manera es una especie de retablo en tres partes y por dentro trae a María García en este precioso dibujo donde se muestra completa con la corona wow y trae en español y en francés esta no lo trae en inglés lo trae en español y en francés día de muertos acá perdón sabes que en Francia se está volviendo algo popular la parte del día de muertos porque han ido varias personas a hacer este tipo de tradiciones llevarlos hasta allá ok y esta viene así ay espérenme que hice bueno esa es la parte de atrás pero esta también se saca como si fuera igual una las cajitas de ay no la puedo sacar espérenme Leo Leandro dice ay vieron la polémica que se armó con la María García que era mal representante porque el vestido parecía más española creamos que eran unas que chula dijiste que no que no se hacía más que una interpretación ¿no? Es una interpretación es como cuando lanza cualquiera de los amigos coleccionistas lanzan una convocatoria una dinámica decir inspírate haz tu propia versión de la Barbie rarita una propia versión es que tú le vas a poner tu estilo basándote en una algo que ya existe no la vas a hacer no vas a hacer una réplica tal cual pidedigna una copia porque eso sería entonces haz una copia de la Barbie rarita no haz tu propia versión este es lo mismo es la versión de la interpretación de Rainbow High de esta de este pestejo entonces esta tenía la característica que la caja traía luces trae luces pero trae luces entonces tú puedes poner a tu muñeca y ya trae las luces y ya apaga la luz y se ve muy bonita no me acordaba yo pensé que la había vuelto a montar pero no como si la saqué pues la muñeca es así trae esta traía cabello este en tonos lila y morado completamente lacio ahorita la trae estos como prendedores es con lo que trae sujeto el peinado y trae esta corona esa me encanta la corona está genial me encanta yo quiero una ya mire cómo hacerla yo también ya la estoy viendo y además trae el sombrero charro el contraste verdad este sombrero maravilloso este me encantó porque la lechura o sea está completamente basado en los sombreros charros reales textura la misma textura los bordados son bordados reales que era lo que les decía en cuanto a calidad el faldón no es uno son tres faldones cuatro de hecho faldones que nos da todas las las flores bordadas miren qué bonito bordadas y sobrepegadas las piedecitas estas entonces sí en cuanto a calidad es pues muy diferente son diferentes el detalle todos los detalles es que bueno eso es lo que nos den yey en estas muñecas los aretes miren los aretes con estos camufeos este el medallón este que me recuerda mucho al sagrado corazón de Jesús que es una evocación que acá en México se ocupa mucho sobre todo en las medallitas este bueno pues la carita pintada ya saben el maquillaje que he visto algunas personas que compran la muñeca y le borran el maquillaje y así digo queda muy bonita pero dices uy si es una muñeca como muy especial para comprarla para borrarle el maquillaje pero bueno ya es muñeca de cada quien y cada quien hace con sus muñecas lo que quiere entonces esta muñeca en particular yo la quería comprar y quería contar con ella porque me pareció o sea como les diría la calidad yo estoy enamorada de la calidad que nos da MJ con estas muñecas con esta línea y si o si quería tenerla dije yo quiero tenerla necesito tenerla también un poco por mi morbo de compararla con las de Mattel este y esta no ha vuelto a sacar yo dije a lo mejor también va a ser lo mismo y va a sacar una cada año no esta hasta ahorita ha sido la única las que dio este año fue de esta misma las que regaló para pues como parte de las promociones que hacen las diferentes jugueteras con algunos youtubers y fue esta misma la que le dio a Omni Steel y a Remi 2 y digo que no estoy segura si también la recibió yo Barbie y es preciosa esta trae unas botas enormes larguísimas hasta la ropa preciosas las botas son geniales las estoperones de los pantalones charros de los charros de Jalisco y no no o sea es un sueño de muñeca abajo trae un body con con las parecido a lo que traigo yo aquí que es el esqueletito pintado entonces no la muñeca está llena de detalles está preciosa y efectivamente pues el vestido está como pareciera que está basado más en las sobre todo por el color que es rojo en los vestidos españoles de las ¿cómo se llaman? de flamenco pero bueno aún así este corte sirena que es pues muy socorrido para esta época pues realmente repito es una se supone según la historia es que ella María García es de ascendencia mexicana hijo de padres mexicanos nacido en Estados Unidos que fue a estudiar a Rambo High y como parte de las celebraciones de estas fechas porque sacaron las custom ball que eran otras muñecas que se disfrazaron de vampira y de gatúvela y de otras cosas que son más de Halloween ella hizo su representación como parte de una tarea que les dejaron ahí en el instituto de modas de lo que es pues un vestido de la representación del día de muertos de México de la tierra de sus padres entonces es eso es una representación de la festividad y no es que quiera hacer una catrina o que quiera hacer un o sea es la representación que le dan a esta muñeca pues como parte de esas fechas esta venía acompañada de esta bolsa que se me hace como bien interesante la ponen morada es un cráneo y este cráneo pues es muy parecido a las a las calaveras de azúcar y de como las decoraban y como las decoran las hechas pues para los altares estas se abren se abren miren se pueden abrir se pueden guardar cosas trae sus aretes y pues esta sí es muy representativa estas características de pues de varias partes de México desde las en México todas las culturas prehispánicas adoraban mucho a lo que eran pues la cuestión de la muerte del más allá y pues hay muchas representaciones de calaveras en diferentes este culturas precolombinas y pues antes de la conquista y demás y la otra que también tengo aquí a la mano fue famosa la la marca de de muñecas española sacó su Nancy Nancy un día como Catrina ah sí sí la vi esta es Nancy un día como Catrina esta no la he sacado de la caja pero hubo unas españolas que también estaban hace dos años creo pero no de esa marca era de otra no es hermosa de famosa aquí dice Nancy un día como Catrina y pues más o menos retomó bueno los colores la corona de flores el maquillaje las arracadas el collarcito con la calaverita como de dulce o sea realmente me parece muy bonita creo que me parece un no no tanto porque algunos decían no sí que lo del robo cultural y demás expropiación cultural sino yo creo que fue una especie como de homenaje y reconocimiento yo lo veo así orgullosamente pues a lo que es la cultura mexicana la muñeca es muy muy bella hola mi preciosos saludos mira ya estoy empezando a a este a me llego a mi Catrin me llego a mi Catrin para que el sábado este ya estoy ahí haciendo mis pinitos para que el sábado tengamos un buen maquillaje entonces esta chica la vi dije sí o sí la quiero y este y me acuerdo que la compré también la compré en el centro ya saben ahí en la en el centro y me salió muy barata creo que como en 300 pesos no tengo el dato exacto pero me costó como 300 pesos y pues me pareció bastante bastante bonita entonces esta ni siquiera la he sacado de su caja miren el como el papel tapiz del fondo ya vieron son súper bonitas está súper lindo está muy bella la verdad es que me parece muy bonita y pues eso también Disney sacó Minnie Mouse ¿te acuerdas? como Catrina sacó Catrina y Catrina de muerto ay se cayó de la Disney Store sacó también entonces si el año pasado fue como cuando pues creo que fue por la cuestión del éxito que tuvo la Bellitos Santos que otras empresas empezaron a darse a la tarea de ah pues ¿por qué no hacemos también la nuestra? exacto es que hubo un auge un auge a raíz de todas estas muñecas de otras marcas y demás hasta las bootlegs ¿sí? 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 yo tengo varias ya no las tengo mira ya nos estamos yo creo que es la única que me he encontrado pero sí o sea es que por el auge creció y vieron que obviamente sí tiene un mercado y demás sí y pues sí varias marcas aprovecharon para sacar sus versiones y de hecho hay una marca no sé si exista todavía si sigan en el mercado pero se llamaba tal cual Catrina ¿no? sí sí era una marca española Catrina ¿pereron españolas? ¿no eran mexicanas? hay una que bueno hay una de diseñador español pero se llamaban Catrina déjala buscar sí que eran flaquitas que tenían como la forma de las de las monster o algo así ¿no? más o menos como del estilo y las caritas eran flaquitas a las bootlegs porque eran más cabezoncitas sí a ver te comparto pantalla y rápido voy a como bueno me salió ahí en Amazon ok no hay problema ahí va a salir el precio este ahí va déjame nada más compartir es que de esas me acuerdo que la vez me compró varias y las tienen en uno de sus videos ya y estaban en CIRS super baratas luego un Walmart ella las agarró creo que antes de que se hicieran en oferta eso es lo que pasa ¿verdad? a veces que son esas Catrinas y tenían cada una su personalidad es lo que me gustó eran como 6 ¿no? como 5 o 6 muñecas y ahorita está súper barata pero aquí estuvieron estaban en 600 y 700 pesos el año pasado sí por eso te digo ahí va cambiando pues ya el mercado pues como ya tenemos variedad pues ya nos dan a elegir y ellas bajaron mucho porque no se vendieron en ese año exactamente no se vendían entonces aquí yo quiero hacer una observación que Cari mencionaba cuando nos mostró a la a la a la 2020 que está inspirada la carita de su que a ella le gustaría porque ese bordado pues no no ha sido hecho por manos mexicanas pero creo que ya nos dieron ese gusto porque pues la Pink Magnolia fue diseñada y creada por una este diseñadora mexicana entonces y los bordados que tiene porque yo siento que la Pink Magnolia está muy muy inspirada en esa del 2020 al menos los colores tiene su estilo y tono entonces no no puse la imagen pero la 2020 me parece hermosa esta cuestión a mí me encanta a mí me encanta y de de los bordados la estoy buscando porque no no la tuve a la mano aquí pantalla a ver déjame ver ya la tengo sí Cari chula y si no comparto pantalla yo acá la tengo la acá tengo esa y tú compártelo pero la Pink Magnolia por favor Cari para que veamos el comparativo sí entonces este no si son y bueno finalmente pues las muñecas son cada vez más más bellas las inspiraciones de cada año sí van variando y como bien ya nos dijo chula es inspiradas como en las los trabajes típicos a veces no de una sola región sino como que mezclan dos regiones distintas y efectivamente no pueden sacar el traje tal cual pues precisamente para no meterse en situaciones de derecho de autor o de que se les acuse de expropiar este de expropiación cultural cuando la tengas me avisas Cari para agregarla entonces esta esta del 2020 a mí me encanta yo la tengo de hecho yo tuve la oportunidad de tenerla en dos ocasiones ya mi amiga Rachel se quedó con una de ellas por ahí por ahí mi querida este Bere me dice que le interesa igual y luego si quieres platicamos porque tengo todavía una disponible entonces este de la 2020 me quedan dos la tuve tres la tuve por triplicado y entonces pues ya tengo hay dos todavía disponibles una disponible si le interesa mi amiga Bere si no pues yo me sigo quedando con la dos yo no tengo ningún inconveniente con ella porque he estado planeando si a lo mejor la aprovecho que tiene la mismo peinado y las mismas manitas y a lo mejor hago mi propia versión de la Benito Santos porque pues 8 mil pesos y en este momento pues desafortunadamente no los tengo disponibles como para decir ay sí tráiganme dos Benito Santos una para comer aquí y la otra para ir no sí próximamente va a salir ya que YouTube pague ah sí de ahí va a salir y mucho más entonces listo entonces ventana espérame ahí está tú me dices y ya se ve listo la agrego ya se ve ya ahí está ahí está la Benito Santos la perdón la Pink Magnolia de este año me parece hermosa la cara es muy diferente el maquillaje es muy distinto de lo que nos venía dando Mattel incluso de lo que nos dio Benito Santos Benito Santos sí estaba más inspirado a los maquillajes anteriores este trae un maquillaje completamente diferente la carita bueno muy bonita no por ahí también nos dijeron el nombre ahorita no me acuerdo el nombre del molde ¿Cari? ¿Ese es el de Cari? ok y la corona la corona no la de Benito Santos perdón la de Benito Santos era Cari esta es muy passionista ok es muy passionista pero esta es la diseñadora ¿no? de los diseños que hizo también de moda ajá y ella pone ¿no? Mili Básica y ahí se nos cae la fantasía a todos es que también sacaron ropa creo que me metí a la página sí sacaron porque realmente ellas son diseñadoras de ropa diseñadoras de modas entonces esta no era la página que quería pero de todos modos la muñeca es preciosa el bordado es me encanta el detalle del cabello en rosa porque todas las veces tienen cabello negro y algunas con detalles en color en 2019 que lo traía en morado y digo en este en azul turquesa pero esta toda su cabellera es rosa entonces los aretes los aretes el el trae anillos el corazoncito que trae aquí en medio en el pecho ajá todos los bordados de las mangas las mangas aglobadas con los bordados de azul este a muchos se quejaron de que esos solanes de los faldones que no les gustaron que les hubiera gustado algo diferente no a mí me parecieron muy bonitos no sé si con algo diferente se hubiera visto mejor pero a mí me gustó la composición en total se ve bastante bastante bella y este el bordado de todo el de todo el corset porque finalmente es un corte los aretes mira el detalle de los aretes el maquillaje repito es muy diferente no le pusieron la base tan blanca solamente pintaron sobre sobre una base color más bien piel color nude y este no el tocado el tocado haciendo juego a los aretes realmente es muy muy bonita la muñeca me parece muy bien lograda miren el torso y le digo que si se parece mucho al detalle del vestido de la 2020 nada más que los tonos de esta son más subidos la 2020 es un un rosa muy muy pálido pero pues esta traigo es una rosita más Barbie los zapatos las zapatillas son preciosas que ya vimos que también trae el detalle que se le doble el tacón eso me me puede dar mucha desilusión porque se le doble el tacón o sea a todas a todas si es bastante bastante triste pero dices bueno ni modo detalles de la de las manufacturas actuales pero si muy muy bonita la muñeca este me ha tocado ver las los bellísimos eh videos que ha subido nuestra querida Yo Barbie que ha subido este mi querido eh René del canal de Remi Dolls entonces ahí la podemos ver bastante bien tanto en Facebook digo en Instagram como en YouTube nos han regalado eh pues muchos muchos videos donde muestran todos los detalles de esta preciosa muñeca a la que fueron pues invitados y que pues tuvieron esa 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 suerte y esa fortuna de que como parte de esos invitados a la gala de la presentación pues les tocó de regalo la la hermosa muñeca entonces pues es lo que hemos veníamos a mostrar lo que queremos darles a conocer parte de todo lo que es la las muñecas que se han venido esperando en estas festividades tanto de bueno Estados Unidos con el Halloween a el Día de Muertos acá en México las controversias con estas muñecas de este de hechas por diseñador que ya también seguro se llegaron para quedarse empezaron con el año pasado documento Santos repitieron la hazaña y lo volvieron a repetir que igual no ha sido fácil conseguirlas pero yo insisto cada vez Martín no verán el beneficio de hacer al menos el doble de lo que hacen actualmente para que al menos algunos más podamos alcanzar porque digo bien dicen dice la comentaria de que bueno nada más máximo tres pues sí pero los revendedores tienen cinco cuentas y de esas tres por cinco pues ya se llevaron quince muñecas y entonces ellos pues las revenden entonces también nosotros aparte aparte dijeras lo que sacan los revendedores lo van va a recibir una parte Matel ay entendería ¿no? que quisieran pero oye no reciben nada se las compran al precio normal y los ganones son los revendedores no no Matel pero pues esa onda de exclusividad con estas en específico con estas con las con la edición especial sí pues o sea claro que saben que el auge que causan y que la que mucha gente se quede inconforme porque se queda sin ellas pero pues no sé ahí sí ahí sí no sé es que necesitaríamos estar ahí trabajando para ver cuál es la cuál es su estrategia por qué lo hacen así con estas en específico al contrario se supone que ellos es una empresa que vende ellos ganan de esas ventas entonces no sé siempre ha habido como bueno desde antes cierto límite en la producción dependiendo del label del que sea la Barbie pues es el límite de muñecas que va a sacar para todo el mundo pero las de antes no le hacían esta propaganda y este auge como lo de ahora a la hora lo hacen muy público por las redes pero y antes no no es que no te llegaba pero era por correo postal o sea tú cuando eras miembro te llegaba tu carta y a lo que yo he visto cuando compro muñecas antiguas te mandaban hasta muy fuerte cargador me estoy quedando sin pila sigan ustedes te mandaban una estadística y te preguntaban de cuánto estabas disponible cuánto gastabas al mes cuántos Barbies comprabas al mes o sea así haces esa encuesta ¿por qué? porque allí ellos se consideraban así como los de ahorita de Liverpool y de Palacio de Hierro se pueden considerar para estar en la lista de personas que coleccionan pues si me entiendes pero ahora ya lo hacen muy público ahorita sí lo hacen muy público sí ahorita como dicen como dicen vulgarmente ahorita lo ponen de manera que cualquier hijo de vecino lo pueda comprar pero no 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 pues no realmente no todos no todos tienen el acceso a y aparte muchos dicen no quiero comprar la membresía porque aparte la compro entro a la página y no no alcanzo exacto exacto te quedas igual con las más ganas es que no te asegura el comprar la membresía no te asegura que vas a alcanzar que eso es algo que siempre en los foros de que yo veo allí en Mattel Creation siempre están discutiendo acerca de eso de que oye dices que es exclusiva pero no nos o sea del total de miembros que somos pues no nos alcanzan y cómo es que si llegan a las a las tiendas departamentales y a nosotros nos dejas sin Barbie siendo miembros exclusivos si me entiendes exacto 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 es que si vas a pagar una membresía entonces a ti sí te debería de asegurarte esa compra pero ni ni siquiera o sea como dices tú es un albur es un albur así es ay Alepín ya te nos pusiste de vertical o como te giraste ya está volando ahí la Alepín ah ¿qué pasó Alepín? Alepín está en el mundo alterno creo que se quedó trabada sí porque no no se escucha ah ya dijo aquí se murió mi batería ah se quedó sin batería dice la la vi la vi en balderas todos los detalles están hermosos y luego por acá Jenny sí mi 2020 gracias a mí fue mi segunda día de muertos y luego por aquí Gaby Ramírez dijo las catinas de los de de tus te las mandé a Instagram ah ok ay perdón amigas que no estaba poniendo atención a mi Instagram este y por acá nos está diciendo Jenny si la PIN es un algodón un algodón de azúcar ¿va? sí algodón de azúcar algodoncito hermosísimo si Mónica dice hay gente que compra mucho si ya le pin se murió mi batería ustedes sigan ok Mónica dice debería de tener un mínimo de compras si si tiene un mínimo máximo te van a comprar dos o tres dependiendo de del modelo que exhibían de hecho las looks también te las limitan no puedes comprar más de cierto número de looks en Mattel Creation también sí exacto y es que ya se está volviendo como una una modita y obviamente ven que si pega este esa esa ansiedad que te van provocando lanzando las imágenes disque filtradas y donde se ve la mona muy chafa y que el prototipo y que no sé qué y luego lanzan ya la muñeca ya vestida pero con una imagen muy chafa y todo el mundo empieza ay no como crees y ya te sueltan al final la imagen real y todo esto dicen que no claro que sí esa es la mercadotecnia esa es la publicidad que ellos están haciéndose y que les ha sido muy efectiva con ya varias muñecas lo han probado con las días de muertos fueron las primeras pero ve con las últimas con la María Félix y así que lanzan así esas imágenes y después te las este se agotan y ya te quedas con las ganas algunas otras y las vuelven a resurtir afortunadamente o la María Félix se les agotó pero pues la volvieron a resurtir pero con la día de muertos con estas ¿no? ya sé Gaby me mandó el enlace para verlo a las Catrinas pero ahorita no puedo compartir pantalla porque no está la anfitriona entonces voy a ver si puedo ponerla aquí desde el celular sí pero las Catrinas las que te decía que venían con diferentes temáticas sí son las mismas ¿no? sí sí son esas a ver sí dice esta Gaby jaja Bec estaría feliz y en te lo dije de que si viniera la una Catrina con el una día de muertos con el molde mili básico sí esa sí la compraba Bec yo creo que sí de hecho estaría es como como que ese molde ya sabes que va a ser usado por muchos años va a llegar a ser icónico la verdad sí sí ahorita muchos le ponemos le hacen el feo y todo pero en unos ve que veinte veinte años va a ser el molde que va va a ser ahora el vintage la última está el que sacaron es molde mili ¿no? ¿cuál cuál? ¿la última? la última está y la que viene el ken y la barbie sí 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 lo que me gusta de esas es que no viene sonriente y el maquillaje sí es un poco distinto ese tipo de mili si las compro sí me gusta pues tengo también una mili de la ah pues la happy birthday que tenemos ¿no? la que parece como que sí aparte de veces sí el maquillaje de esa muñeca está genial está hermoso sí dice ¿qué opinan de qué? de Esquelita Calavera fíjate que también es una que salió este año Esquelita Calavera no sé si la viste ¿la viste o no? sí 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 la vi que de hecho muchos decían que con Esquelita había es la primera que inició como todo este rollo pero pues con Esquelita no le hicieron ningún boom nada más salió el personaje como tal pero hasta ahí y ahorita pues sí es una de las muñecas más buscadas por los que les gustan las Monster y en ese año pues aprovecharon el auge y ahora sí ya la pusieron muy del estilo de Día de Muertos ajá ahorita sí ya le dieron a Alepina ay sí la vi sí la vi me faltó mandarle la blusita porque no la encontré como la bañé ahorita las voy a ver a ver si me deja compartir pantalla presentar este compartir pantalla a ver si de casualidad dice dime si se mira a ver no ocupo ocupo que me autorice Alepina no la puedo no 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 se vea sigues viéndote tú nada más sí bueno ya saben Esquelita a mí me gusta yo siento que la primera que sacaron de Monster High fue una representativa la primerita yo la encontré una vez en una cacería se la compré a Esmeralda porque le hablé porque yo no colecciono Monster High entonces le dije sabes que me están aquí de hecho el señor del puesto me dijo usted a cuánto compraría esta Barbie así como que mátate sola ¿no? y yo no es Barbie ¿no? y yo no es Barbie solo por eso le doy 10 pesos y yo como no me interesa le dije pues anda alrededor como es que la caja estaba algo maltratada le digo unos 180 pesos o menos de 200 le digo porque está maltratadita es que la había comprado él no sé si a 100 pesos o algo el punto está en que yo dije bueno le hablo ya a la Esmeralda y le digo oye está esta es que le chica si la quieres pues ahí te la compro y luego te la entrego y sí me dijo sí cómprala tu atuendo completito está en la caja la caja un poquito como como la que te voy a vender oye de la de la brujita que te enseñé un poco maltratadita nada más pero todo completito o sea que quieres por 180 pesos a como la la están vendiendo exactamente si yo la vez que la última vez que fui no la primera vez que fui a Valdera la vi y pregunté y estaba en 500 pesos sin ropa y la que le vendía a Lepi no me acuerdo cuánto se la vendí la verdad pero el punto es que le mandé traía los zapatitos traía la palita nada más me falta encontrarle la busita creo que por ahí las debo de tener pero como la la ves digo es lo malo de quitarle la ropita Lepi nos está diciendo dice yo sí pedí las que le hice ah sí cierto la pidió de este año aún no me llegó pero es preciosa dice voy voy es que apenas cargó suficiente para volver a entrar si no te preocupes Lepi todos por favor ya dejaron su like porque la verdad yo no he revisado por si lleguen porque si no la Simona les va a jalar las patas a ver saca la Simona sí 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 la Simona está acá atrás saca la Simona hoy yo te olvido la Simona ay a ver si no se cae acá el evento es que es la que detiene a todas las de a los lados a ver ay sí se van a caer todas bueno ya casi cierto la pidió de este año aún no me llegó pero ay ahí está bien bonita a mí no me da miedo aquí está la Simona vestida de gala vestida de gala para el evento ya pude regresar entonces se lo hizo mi mamá ya te vimos ya te escuchamos gracias si nos escuchas ¿verdad? sí sí nos escucho yo sí me escucho sí sí perfecto muy bien qué buena sí pues no te digo que mi hermana por eso siempre se rifaba porque siempre tenía ropa nueva y siempre tenía este para los disfraces o cosas así siempre tenía cosas entonces como son muñecas son cosas niñas y dice ay si ahí sí se avienta pero si le digo hazle algo a Ken se me queda viendo con cara de sí por acá nos está dejando Dolce Generations otro mensaje no sé si lo puedes poner ahí Alepín sí ahí dice que antes de la de este año salió una edición con lector de Esquelita con la temática de muertos y en esta ocasión se inspiraron en la calaverita de azúcar está linda hoy en día es buscada sí de hecho sacaron la versión de tamaño normal y sacaron la versión gigante de esa que nos está mencionando dos Generations aquí está la Esquelita yo le puse su sombrero de Katrina ay qué bonita pero es mi Esquelita favorita digo mi Monster High favorita es Esquelita Calaveras es que tú la peinas es muy bonita originalísimo como viene me encanta pues ya ves que se me da el andarlas ahí peinando y arreglando pero esta es mi muñeca este mi Monster favorita es Esquelita Calaveras pues por el hecho de que representa a México creo que ya encontré su vestidito a ver hazle zoom nada más entonces te puedes poner en grande súper bien a ver espérame nada más para para verificar qué es y mandártela junto con otras cosas que voy a mandar a lo mejor aprovecho espérame es así mira el vestidito es este como porque si es hasta abajo pero me deja le quito la la falda es así es este y ya pues ya los regreso pero si tienes dos no Esquelitas si la que te acabo de comprar y esta esta en su momento la compré cuando recién empezó pandemia y me salió la verdad es que muy barata me salió en 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 doscientos noventa este así con el vestido con los zapatos con la la esta pulsera y la maletita esta la compré después en otro puestecito y me falta de ella me falta el cinturón y me falta el collar para tener como pues como venía y este pero te digo que en ese entonces pues la verdad es que si la conseguí bastante barata doscientos noventa ya con eso luego la falda si la compré aparte y pues me falta el collar y el cinturón pero pues está los zapatos es de lo más caro luego eso es lo que cuestan los puros zapatos ciento cincuenta y cuando encuentras a la muñeca sin ropa pero con zapatos te la dan más cara todavía y no se diga tienes que conseguir porque las han estado vendiendo sin manos las puras doscientos pesos si acá las encuentras sin manos un puesto que vende todo eso las manitas puertas todo eso si luego las manitas te las venden en cien ciento cincuenta y ya ay no me costó más barata la mona yo he querido comprar las las otras versiones porque hay una que trae el cabello azul como del tono de la idea de muertos y hay otra que lo trae como con este morado y el maquillaje lo trae en morado muy bonito pero ya no las he podido encontrar bueno no a precio como accesible porque igual desnudas trescientos cincuenta y con ropa quinientos seiscientos pesos fuera de caja si las llegaras a encontrar en caja mil quinientos dos mil pesos dependiendo va variando según el vendedor o el estado de la caja acá dicen que enseñas a simona porque si no le va a jalar las patrullas el que no ha dejado su like que no deje like o no esté suscrito y esté viendo el video esta se les va a aparecer en la noche y les va a jalar las patas y ella tiene dominio y ella tiene dominio todo el año no nada más tiene dominio en halloween o día de muertos todo el año de hecho el año pasado el año pasado este Gabriel Santos dijo que se encontró en el tianguis una esquelita completa con la ropa en los zapatos en cien pesos cien pesos sí yo también dije guau sí completitita en cien pesos estuvo muy muy interesante dice que iba por que iba por nopales y tortillas y que se regresó sin los nopales y sin las tortillas oye llegas y que vamos a comer pues un huesito aquí de esquelita sí sopa de esquelita unos guaraches guaraches a la esquelita ay ya te vas a encontrar con mi viga ay sí sí ya está hombre pues yo creo que ya entonces vamos cerrando porque ya ya llevamos dos horas chicos pues miren pues nuevamente el tema lo vemos completo espero que les haya gustado le digo que a mi vena periodista me gusta como documentar todo y poner los antecedentes porque siento que así se va mucho más completa pues toda la información y este tipo de de festividades y este tipo de programas este tipo de tertulia pues tenemos que darle como ese este colorido y ese bagaje cultural que pues trato de caracterizar en el canal y pues aquí en las tertulias más o menos lo estamos retomando ¿verdad mi querida Cari? y pues aprovechar mucho sobre todo mostrar la colección todos tenemos de todas las muñecas a todos nos falta la Benito Santos a todos nos falta la dos mil diecinueve pero las muñecas son de nuestras líneas de nuestras muñecas más queridas y más apreciadas dentro de la colección ¿verdad chicos? fue la que quería coleccionar de las caras ahora sí sí estas muñecas me gustan tanto que son las únicas que he comprado sin descuento o sea que no la pienso o sea que las compro el mismo día que salen y no por la desesperación de quiero ya tenerlas es que me encantan y son las únicas o sea de que me gustan porque de las demás sí me espero a que entre la rebaja y demás pero con estas no o sea sí las compro el mismo día sí sí definitivamente sí son son muy bonitas la parte que a mí me enamora o que me que me llama mucho la atención es que esta parte representativa que son que traen como una especie de pedacito es un homenaje a México y a estas festividades mexicanas entonces que Mattel haya volteado a ver y que de esta manera digo obviamente se está llevando su buena ganancia eso no lo niego ni lo descarto pero pues qué padre que sepan reconocer lo mismo que en su momento hizo Disney cuando se le ocurrió lanzar la la película de Coco que este no sé si superan también hubo una polémica porque le quería poner día de muertos a su película pero pues hay un poco de esto de la explotación este cultural y demás y porque había una este productora mexicana que ya tenía el título de hecho hay una película que sí se llama día de muertos pero que es mexicana entonces pero es que al momento de registrar a Disney ya empezaban otro tipo de situación y la forma en la que trabaja Disney en los registros de derechos es como mucho más pesada es la gran casa productora de Estados Unidos y luego no le íbamos a poder usar nosotros ni los mexicanos así es entonces por eso luego luego México y pues el desarrollo cultural y además dijo no espérate no mi cielo dijo no mi cielo gracias por tomarnos en cuenta para un tema de tu película pero el título no mi cielo definitivamente el libro de la vida también es otra película muy hermosa muy buena sus muñecos pero no maté creo que fue otra compañía no supe pero si el libro de la vida es precioso la película la representación de la Catrina de esa película es maravillosa me encanta el sombrerazo y las velas y también el vestido de corte sirena por eso es muy representativo de la Catrina hay muchas películas que refieren a la festividad y que son pues muy muy bellas pero si la verdad es que Disney se volvió la barda con Coco yo me encanta esa película y la forma de representarla fue bellísima pero pues aquí además de películas estamos hablando de muñecas y esta es nuestra colección y nuestra aportación de la tertulia de muñecas para estas fiestas se mencionó tanto el Halloween como el Día de Muertos y pues obviamente mostrar las bellas muñecas y muñecos porque el Ken ya está incluido en nuestras diversas colecciones de cada uno de los tres el que no de Halloween dulce cuidado porque hay trunco ay pues entonces chicos regálenos un buen aviso el like espero que hayan disfrutado muchísimo esta tertulia de muñecas seguimos esperando la respuesta de mi querido Luis Segura para que nos digan en qué en qué fechas hay que ir a Palacio a solicitar a la muñecas porque ese debe ser no sé si a mediados o a lo mejor hay que ir cada ocho días durante todo octubre hasta que nos tenemos con la buena no lo sé pero pues esperemos que el próximo año tengamos la misma suerte o suerte similar a la de mi querido amigo este Luis Luis Segura Luis dice el lado oscuro de la maleura Ale como siempre muy bien documentada muchísimas gracias y decir que a tus invitados un abrazo bueno de hecho es un invitado especial que es mi querida Shula porque la tertulia de muñecas es entre Cari y yo las dos somos codirectoras y coproductoras de la de esta sección entonces espero que pasen un excelente Halloween muchísimas gracias mi querida el lado oscuro de la de la maleura nos dice mi querido Emi que son hermosas las barbias de muertos en especial las dos de diseñador si son preciosas esperemos pronto poder contar con ellas en la colección pero bueno y nos dice Mónica do aprendo mucho con vosotros muchísimas gracias y gracias a todos por haber estado aquí entonces por favor váyanos recordando sus redes para que los sigamos también allá a ver comenzamos contigo mi querida Cari a primero Shula porque es la invitada es cierto Shula tus redes sociales mi niño para que te vayamos a seguir bueno pues aquí tanto en YouTube en Instagram y en TikTok me pueden encontrar así como parece en la banda como la Shula Dolls la Shula con X tú mi querida Cari pues mis redes sociales tanto en Instagram como aquí en YouTube Telecat Dolls y por favor vayan y dejen su like este video también va a ser pasado a mi canal para que puedan ver ahí la repetición es que como estamos en conjunto dependiendo en el canal que se haga luego nos compartimos el mismo video y va para allá para que nos digan ay que está pasando gracias a Dios YouTube este tiene un como una licencia en común y te permite este compartir compartir así es y bueno pues a mí ya saben el mundo de muñecas de Lepin tanto en Facebook como en Instagram y obviamente pues acá en YouTube y pues un placer haberlos tenido por aquí todos todos los que estuvieron muchas gracias a mi querida Bede Susanita Pobleto también me dice que va a haber la repetición saludos hasta Chile preciosa mi querida Bede todos los que estuvieron por aquí espero que se hayan divertido pasado un ratito a menos ojalá que la forma de presentar nuestra tertulia nosotros nos divertimos mucho estuvimos trabajando desde hace un par de semanas y creo creo yo presumo que nos salió bastante bien chicos ¿cómo se sintieron ustedes? excelente más un doble del mural o sea la parte de la creación de la Catrina y la aclaración de que estas no son inspiradas pero no son Catrinas ¿no? así es si estas nos divertido la verdad muy divertido ameno e informativo nos interesaba mucho hacer esa aclaración o al menos esa fue mi propuesta aclarar que son Barbies inspiradas en la festividad de muertos y no que quieran copiar o querer representar a Catrina que son cosas distintas y de hecho mucha gente no tenía muy bien el conocimiento de que era una Catrina que en realidad aunque fue inspirada en un en una creación de Guadalupe de José Guadalupe Posada José Guadalupe Posada como tal no le puso el nombre el nombre se lo dio años después Diego Rivera gracias a ese mural maravilloso y desde entonces se le quedó ese nombre de Catrina la Catrina pero que fue inspirada en este retablo de José Guadalupe Posada que en su momento pues caricaturista era lo que usaba como parte de sus representaciones y de sus críticas y sártidas sociopolíticas de la época del porfiriato exacto pues gracias a todos muchachos esta fue una tertulia de muñecas más la número cuatro entonces la cuatro de muchas más que esperamos seguir preparando seguir teniendo a nuestra querida Shula invitada a algunos otros invitados especiales porque no si se va dando más adelante y pues próximamente estaremos preparando algún nuevo tema que se nos ocurre que podamos ir de los rockers de los rockers entonces aquí lo preparando para ir haciendo un invitado propuesto que le sabe un poquito sobre las gems porque a él le tocó ver la caricatura a ver si me hace perfecto chécalo y nos vamos organizando para que se pudiera hacer el posible número cinco de nuestra tertulia y pues gracias por todo les recuerdo como siempre regalen su like comentarios para los que este los que nos van a ver en la repetición siempre los comentarios son muy importantes para nosotros ya tanto Kari como yo estamos este monetizando Shula también entonces bueno pero Shula creo que no para que en la repetición por ahí dejen pasar alguno de los comerciales de los chiquitos de los segunditos hay unos comerciales muy largos bueno no pero un comercial al principio un comercial en medio y una al final se nos ayuda muchísimo y nos permite que siga como teniendo movimiento y que pues ambos canales YouTube se dé cuenta de que pues tenemos seguidores y eso nos permite que sigan promoviendo todo nuestro contenido pues un placer estar con ustedes nos despedimos todos Shula Kari bye bye en una siguiente tertulia cuídense mucho y que estén bien bye bye felices fiestas Halloween bye feliz puente feliz maxi puente para los que vayan a tener puente ay no tomen mucho no tomen mucho mucho ya desde hoy tengo amigos que ya desde hoy desde hoy la van a tomar ándale bye si no muchos amigos ya desde hoy ya tienen puente no van no hoy trabajan medio día y ya se van este de pasangata hasta el lunes se vuelven a presentar yo ay que envidie y de la mala yo también envidia de la mala ni modo nos vemos cuídense mucho bye bye bye